5 minutos, 5 minutos 5 minutos, 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 5 minutos, 5 minutos Distrital de Recreación y Deporte de la Sultana del Valle y el Hotel Dan Carton en la ciudad de Cali. Serán en esta primera sesión un total de 17 combates que están previstos para iniciar dentro de contados minutos a la una de la tarde y la segunda sesión se tiene prevista arrancar a las 6, es decir que habrá un break aproximadamente de dos horas y esperemos que en ese break de dos horas podamos festejar los colombianos con los ocho boxeadores que están en las finales de la categoría junior. Juez número 1, Francisco Valle. Juez número 3, Marta Rivera. Juez número 3, Edilberto Asendra. Juez número 4, Michelle Burigo. Juez número 5, Charles Clay. Categoría junior, women, junior mujeres, 50 kilogramos, combatirán red corner, esquina roja, Valeria Saraya Pará, de México. Van rumbo a la... Blue corner, y azul, Yanin Samantha Gómez, de Colombia. ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! Arriba las boxeadoras en el cuadrilátero. Vamos entonces a la espera de que las alisten. Y posteriormente las recomendaciones del árbitro. Ya saben, como siempre, solicitándoles a todos nuestros televidentes y seguidores interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales que tenemos a su disposición en nuestros canales de YouTube, en nuestras cuentas de Facebook, en nuestras redes sociales para que dejes tu mensaje de apoyo, de aliento también a los boxeadores. Puntualitos, una de la tarde, primer combate del día de hoy. Esquina roja de México, Valeria Amparán. Esquina azul de Colombia, Yanin Gómez. ¡Vamos, Camila! Como ha dado la iniciativa la boxeadora mexicana Viene contra las cuerdas a la colombiana Con boxeadoras prácticamente de la misma contextura Esa es la mexicana la que está sometiendo a la boxeadora colombiana Buena combinación de vuelves por parte de la esquina roja Otro volado de la manita y vuelve y le suelta un derechazo a la colombiana Reconvención del árbitro a ambas boxeadoras Entró prácticamente muy fría la boxeadora Gómez de Colombia Buena combinación de vuelves por parte de la mexicana El 1-2, otro volado de izquierda que le entra por el costado derecho a la nacional Últimos 10 segundos Finaliza el primer asalto de este combate Hay una clara ventaja de la boxeadora mexicana sobre la boxeadora colombiana Que ha pasado golpes en medio de su tenue defensa Final En los 50 kilogramos femenina En la categoría junior ya hay resultados en las tarjetas 5-0 como lo habíamos manifestado La ventaja para la boxeadora manita Hay que despertarse más la boxeadora Gómez de Colombia Arranca el segundo asalto Deberíamos al sake Laíneta La ilusión en el que se está Que se desconfiegui Ya La dirección La attention ¡Venga! 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 Había comenzado bien la boxeadora colombiana Pero otra vez se ha dormido Dice Carlos Montes Vamos México Fanny Pizarro Vamos con toda Valeria Amparán Samir Wilson Saludo para él Dice Miguel Mejía con toda México Guadalupe Reyes En la espera de la pelea de Devani Patricia Hernández Arriba Marabatío Michoacán Vamos Devani Ponen alto a México Ahí están las imágenes La caída de la colombiana Yo creo que Hay muchas cosas claras Tanto en el primero como en el segundo asalto Vamos a ver que decretaron los jueces En sus tarjetas Pablo Udelo el final Si es final que lo que sirvió Pablo Cinco cero Ventaja de la manita Vamos Valeria Dice Princesa Disney Desde Durango Dulcinea Leo Maya Vamos México Arranca el último asalto El tren de la pelea sin duda favorece totalmente a la boxeadora mexicana Le manda un nuevo volado de izquierda a la colombiana Fuerte abrazo para todas las personas que están en sintonía con nosotros Desde Colombia hasta cualquier rincón del mundo Jennifer Pucuna Buenas pendientes aquí Ahora son Jennifer en Rusia A esta hora Francisco Javier Domínguez Vamos Devani Tú puedes Devani pelea En el tercer turno Ante la puertorriqueña Yerianice Morales Osvaldo Magallón Michoacán y México está con Davani Coco Pasillas Orgullosamente Amparante Tú puedes Dice Jennifer Pucuna Son las nueve de la noche Temprano aún Saludos desde Indiana Con toda Devani Vamos Colombia también Finaliza el combate Creo que La suerte para la colombiana está echada Muy buena la condición de esta chica de México En el día de hoy Les recuerdo a todos nuestros televidentes Hoy vamos a presenciar En 17 peleas Todas las finales De la categoría Junior Decisión unánime de este continental de boxeo Cali 2023 Decisión unánime Decisión unánime Decisión unánime Para México y nueva campeona En los 50 kilogramos Valeria Amparante Valeria Amparante Valeria Amparante Buen número 2 Buen número 2 Elmón Silvester Buen número 3 Carlos Morán Buen número 4 Marta Rivera Buen número 5 Daniel Zamora Segundo combate Segundo combate 52 kilogramos 52 kilogramos Pantan Lai Gallo Ligero Combate Red corner Sarón Malagón Rodríguez de Colombia Blue corner Darapaola Gil De México Categoría Junior Compiten dos minutos Dos minutos Por 10 minutos De breve Vamos alistamos Para este segundo combate Donde una vez más Hay presencia Colombiana Con Sarón Malagón Combate en la categoría Junior femenino 52 kilogramos Ante la mexicana Daragil En esquina azul Edilberto Asendra El único hombre Dentro del cuadrilátero Vamos México Vamos Jaciel Salmón Jiménez Entra la primera mano De la mexicana Sobre la colombiana Gardenia Flores Vamos Colombia Vamos Sarón Juan Sebastián Rodríguez Un poquito más De alcance Tiene la boxeadora Colombiana Pero De entrada Siento que no lo ha sabido Aprovechar Política ¡Gol Newton! ¡Gol Newton! ¡Gol diret! ¡Gol havoc! Jolững ¡Mационals! ¡Gol НА processed ¡Golayı! 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 ¡Gol discussion! ¡Gol lush! Reconvención de Hacendra Sobre la Puglia colombiana Proponer un poco más Malagón sin duda Esa muy buena a la izquierda Al rostro de la mexicana Golpe no va En la rama femenina Hay que recordar a la gente Que son dos minutos de pelea Finaliza el primer asal Aquí está la repetición De los mejores momentos Cortesía de nuestros amigos De CG Producciones Estaba esperando hasta los tres minutos No, no, pero no me paso Sino dos segundos 5-0 A favor de México Pega arriba a la boxeadora mexicana Estar aquí Estar aquí No, 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 no No, no No, no No? y Propone sin duda un buen boxeo la boxeadora Dara Gil de México Cada salto busca siempre demostrar su favorito Entra de izquierda esa mano a la colombiana Último 10 segundos Muy efectiva sin duda la boxeadora de la esquina azul Ahí está la reiteración de las imágenes Alcanza a entrar de abajo hacia arriba de la colombiana Pero el tiempo llega a la respuesta de la mexicana No toma sus precauciones la colombiana a la hora de salvaguardar su integridad Vamos a ver en las tarjetas Los jueces que han decidido Gil de Hernández vamos México 4-1 a favor de la manita Último asalto Sara Maragón esquina roja de Colombia Dara Gil esquina azul de México Conteo en contra de la colombiana Hay que recordarles a nuestros televidentes y seguidores Que del buen comportamiento, de los buenos comentarios que usted escriba Nosotros mantendremos ese chat interactivo en vivo allí en sus pantallas Cero palabras o veces Cero comentarios negativos Para poder seguir interactuando Pepe Luigi Tellez con todo México Vamos México dice Gerardo Rillo Segundo conteo para la boxeadora colombiana Sigue el combate Qué lástima Fin del combate RSC Al minuto 28 Nos alistamos a vivir el tercer combate Entre la puertorriqueña Yerianis Morales Y la mexicana Devani Ramírez La que todo el mundo está esperando En la categoría Junior femenino 54 kilogramos Nueva campeona El ejercicio RSC Winner Blue corner Ahí está Nueva campeona en los 52 kilogramos Continental Darapaola Gil Carrera El chola colombiana Sara Unmalagón Por RSC En el tercer asalto Vamos Devani Con todo maravadillo Personal técnico Referee Charles Steve Cray Fue número uno Michelle Borigo Fue número dos Francisco Valle Fue número tres Sergio López Fue número cuatro Hermann Silvestre Fue número cinco Edilberto Asendra Compite 44 Magda Peso Gallo Red corner Sorales Pérez Yerianis De Puerto Rico Blue corner Divani Ramirez Reyes De México Goxadoras en las esquinas preparándose para el combate para el combate todos los mensajes que sin duda favorecen a Devani Ramírez ¿por qué le dicen? vamos a mirar Güerita Guevara vamos Devani que tú puedes arranca este combate ustedes no se imaginan lo que yo averigüe en torno al boxeador de Bahamas ayer que estaba asistido por entrenadores guatemaltecos tuve la oportunidad de hablar con el boxeador y ya más adelante les cuento que conversamos bien ese volado con derecha que le entra al resto de la puertorriqueña sigue con el Jack y también le da a la mexicana el apoyo del público hacia la manita Blanca Cruz Vázquez vamos Devani Marabatío te apoya puro Marabatío Michoacán estamos viva Curazao Erick ¿por qué le dicen Loba? supongo que a Devani ¿por qué le dirán Loba a Devani? primer conteo a la boxeadora puertorriqueña Lobita y culmina el primer asalto a favor de la Lobita sin duda alguna ¿por qué le dicen Lobita a Devani? vamos a interactuar dice Rusito Montoya estamos contigo Rusito vamos Lobita Esmeralda dice ¿por qué le dicen Lobita a Devani? ¿cuántos hay de Colombia? preguntan ocho tienen unos nombres y unos seudónimos bastante extraños saludos desde Ecuador José Manuel Sato un fuerte abrazo vamos con las tarjetas segundo fuera saludos desde Ciguatanejo ¿por qué le dicen Lobita a Devani? quisiera saber perdón, perdón el legado de su abuelo segundo conteo para la puertorriqueña a toda la gente que está apoyando a Devani me dicen que porque a su papá así le apodaban era boxeador también perfecto Yair López gracias por la aclaración se acabó el asalto el referee suspendió el combate la ganadora es la mexicana Devani Ramírez como estaba pronosticado la nueva campeona junior 54 kilogramos femenina Devani Ramírez Reyes Devani la lobita Ramírez dice Lobita Ramírez que fue una gran leyenda en los 70 muchas gracias por la aclaración todo comienza con el abuelo se escriben desde Ecuador también personal técnico del siguiente combate Fibon Red Corner Acheri Charri Ortega de Colombia Blue Corner Paula Yasmin Hernández de México personal técnico refiere Carlos Stalin Moral buen número uno Michelle Curigo buen número dos Elmo Silvestre buen número tres Marta Rivera buen número cuatro Charles Stigray buen número cinco Daniel Zamora Green Corner Acheli Charri Ortega Padilla de Colombia Blue Corner Paula Yamil Hernández Cortés de México ¡Vamos! ¡Ale, Paula! ¡Ale, Paula! Vamos con el cuarto combate entre la colombiana Ashley Charrit Ortega y la mexicana Paula Hernández Rojo y Azul respectivamente. Boxeadoras al centro del cuadrilátero, últimas indicaciones del referee. De este combate. Tercera presentación de una boxeadora colombiana en el día de hoy. El ataque de la colombiana que propone desde el comienzo. Ha sido bueno el comienzo de la boxeadora colombiana. Lau Bernal. ¡Vamos, Paula! Una buena respuesta también por la boxeadora mexicana. Me preguntan que si ahí pelea en 63 kilogramos. Claro que sí, en junior masculino será la número 14 entre el ecuatoriano Gerlis Martínez y el guatemalteco Cristian Mata. Y bien la respuesta de la boxeadora colombiana ante el ataque de la mexicana. Saludos de Brasil. Eric, fuerte abrazo. Finaliza el primer asalto de este combate. Buena respuesta de la boxeadora colombiana Ashley Ortega. Ahí está la repetición de las imágenes. Potente 1-2 que colocó a la mexicana contra las cuerdas. Y ahí mismo le volvió y se la repitió. Puchus Rangel, vamos, Guerrera. Chilpi Martínez, felicidades de Bani. Paula Guerrera, vamos, dice Lili Hernández. Jonathan Ontiveros, vamos, Guerrera. Vamos al resultado de las tarjetas de este primer asalto. 2-3. A favor de la esquina azul de México. Muy cerrada, ¿no? A favor de la boxeadora azteca. Tiene que adentro Ashley tratar de establecer la diferencia que se necesita. Buena la combinación de golpes por parte de la boxeadora colombiana. Buena la forma como le cierra la defensa y como también le responde al ataque a la colombiana. ¡Buena! ¡Qué excelente golpe! Y el conteo para la boxeadora mexicana. Tremenda mano le propinó Ashley a Paula, que la dejó en mal estado. La envió para la lona. Debe seguir apretando. Aprovechar el momento la boxeadora colombiana. Está cerca Colombia. Debió haber apretado un poco más Ortega. Aprovechar el momento en donde la mexicana quedó algo groggy después de esa tremenda mano que la mandó a la lona. Se quedó definitivamente Ashley. A ver si México es quien propone y el conteo para la colombiana. Lo dicho. No debió Ashley quedarse dormida en sus laurelos. Así como está activa allí en la esquina, debió haber sido una boxeadora mucho más proactiva después de haber tumbado a la mexicana. Vamos a esperar. ¿Qué vota el registro de los jueces? Una mano izquierda, ¿no? Segundo fuera. Un izquierdazo. Tres, dos. Sigue la cuenta a favor de la mexicana. Round number three. Tercera salto. Todo o nada va Ashley. Vamos a ver qué sucede aquí. ¡Vamos! 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 Ha sido una constante negativa por parte de la colombiana Ortega de empezar bien los asaltos y quedarse posterior. No es constante. No acelera el paso cuando tiene la victoria entre sus bolsillos. ¡Vamos! 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 A la mexicana tirando. ¡Vamos! 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 Enrique Elizabeth Pichardo Duarte. ¡Vamos! Guerrera Hernandez. Esa es Yasmina Rivera. Norma Espinal, felicidades de Bani Felicidades a la dinastía Ramírez La doctora Cris Saucedo Espinal México, México querido Finaliza este combate Entre la boxeadora mexicana Paula Hernández y la boxeadora colombiana Asli Charit Ortega Yo creo que por la forma como iba el ritmo y la puntuación Está todo escrito para que sea la mexicana Quien gane este combate Una vez más la invitación a todos nuestros televidentes Para que nos mantengamos bajo el respeto En este chat interactivo Boxeadoras en el centro de la cuadrilátero El fallo Decisión unánime La victoria de la mexicana Paula Hernández Sobre Asli Pérez Tiene a la mano por favor Los resultados Para mirarlos Sí Decisión unánime Personal técnico para el siguiente combate Decisión dividida Daniel Zamora Juez número uno Francisco Muchas gracias Juez número dos Edilberto Asendra Juez número tres Michelle Borigo Juez número cuatro Edmond Silvester Juez número cinco Marta Rivera Una nueva boxeadora colombiana Saltará al cuadrilátero Estamos hablando de Melanis Pérez Ante 70 kilos Vite Simena Hernández Red corner Simena Hernández Nolasco de México Blue corner Melanis Isabel Pérez Ramírez De Colombia ¡Vamos! Ya está la boxeadora colombiana en su esquina La esquina azul Para Melanis Pérez Y la esquina roja para la mexicana Simena Hernández Combate pactado En la categoría Junior femenino En los 70 kilogramos El combate número 118 Del torneo El quinto de la jornada de hoy El cuarto, perdón No, el quinto El quinto El quinto de la jornada de hoy Arranca el mismo El quinto de la jornada de hoy 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 Una buena combinación de golpes por parte y parte Un toma y dame interesante entre colombiana y México Y el primer conteo para la mexicana Un golpe en la zona abdominal por parte de la colombiana Nota superior sobre Xilena Hernández Un golpe en la zona abdominal por parte de la colombiana Termina este primer asalto Intenso por demás Entre ambas boxeadoras y donde sobresale el conteo que le hicieron A la boxeadora de México en Esquinar La cuarta salida De una boxeadora colombiana De una boxeadora colombiana Arranca el segundo asalto ¿Quién ganó el primero? 0-5 a favor de la esquina azul Pica en punta Colombia En este asalto número 5 En este combate número 5 Melanis Pérez del registro del departamento del Atlántico Un fuerte abrazo para Miguel Ángel Guzmán El ñatico Guzmán El entrenador que está a cargo de todas Y todos los boxeadores De esta región de Colombia Que viva el boxe Dice el ñato Un fuerte abrazo para Miguel Pregunta Julia Torres que si todas las mexicanas han ganado Pero si Valeria Amparán Decisión unánime Dara Gil RSC Devani Ramírez RSC Paula Hernández de decisión dividida Quien sabe si Jimena Podrá seguir con esa racha victoriosa O si es Colombia hoy Campeona en esta categoría de los 70 kilogramos Junior femenino Últimos segundos Acaba el asalto Leonardo Moreno Saludos desde Madrid, España Un fuerte abrazo Leo Repetición de los mejores momentos La mano que le entra de la colombiana Las dos que también entraron de la mexicana Muy parejo, ¿no? No tan abierto como el asalto anterior Como el combate anterior Y el asalto también 5-0 a favor de la colombiana 3-2 Mucho más apretado Pero a favor de la colombiana Sigue la ventaja Y si Colombia se acerca A su primer Título En esta categoría De los 70 kilogramos Junior femenino Título Buenas las manos de la parte de la bolsadora colombiana De mayor alcance sobre la mexicana Están estas tribunas a reventar Y al unísono el apoyo hacia la colombiana Melanis Pérez Del registro del departamento del Atlántico Últimos segundos Vamos a esperar el resultado de este combate ¡Colombia, tierra querida! ¡Colombia, tierra querida! ¡Colombia, tierra querida! Decisión unánime Decisión unánime ¡The winner, Blue Corner! Ganadora por decisión unánime Melanis Isabel Pérez Ramírez Primer título para Colombia en este continental de boxeo Tremenda pelea y que buen resultado de golpes Por parte de la colombiana Réfere, Walter Velázquez Fue el número uno, Edilberto Asendra Fue el número dos, Marta Rivera Fue el número tres, Carlos Morán Fue el número cuatro, Charles Craig Fue el número cinco, Michelle Burigo 75 kilogramos Red corner, Yamilé de Los Ángeles Meléndez de México Blue corner, Cristina Francisca De Curaçao De Curaçao Cristina Francisca Suben los boxeadores o las boxeadoras Al cuadrilátero, la sexta pelea En el día de hoy La gran noticia para el pueblo colombiano Primer título continental En los puños de Melanis Isabel Pérez Ramírez El registro del departamento del Atlántico Nos alistamos ahora para el sexto combate Perdón En el día de hoy Junior femenino 75 kilogramos Entre la mexicana Esquina roja Yamilé De Los Ángeles Meléndez Y en la escuina azul Christine Francisca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comienza la sal. 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 Le aguantó mucho el poder a esta boxeadora de la esquina azul. Se desamarró su cabello y alborotado. Contenta también por la victoria. La sal. 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 Edilberto Hacendra, el tercer hombre en el cuadrilato Nos alistamos en la primera pelea masculina En la categoría Junior 46 kilogramos Esquina Roja, Miguel Robles de Puerto Rico Esquina Azul, Kirchner Bonilla de Ecuador Yaneta Viles, Ecuador Wilmar Pagan, felicitaciones Ataca el boxeador de la esquina roja Sobre la esquina azul Se roció Andy, vamos Ecuador, mucha fuerza Kevin Marín, un saludo desde México, un fuerte abrazo Yanet Ávila, saludos desde Ecuador, ONAPO La candelita de México y candela pura de Mario Enrique Rodríguez Vamos Ecuador Yanet Áviles Vamos Miguel Robles, dice José Rivera Vamos Ecuador Venga Negrón y ahora de Puerto Rico Luis Quiñones Troya, vamos Ecuador Vamos Ecuador con todo San Daniela Huica Bastante pareja este primer asalto El puertorriqueño es de mayor alcance Pero nota también que no tiene problema el infighter a la hora de estar frente al ecuatoriano Bueno esa mano que entra por parte del puertorriqueño y una vez más rompe la guardia del boxeador de Ecuador Otra vez y una vez más le aplica la dosis al boxeador ecuatoriano Fin de este primer asalto Se puso buenísimo al final del mismo Elga Negrón arriba Miguel Elga, Elga, Elga Tocalla de Mi Señora Madre Que le está en sintonía y le mandamos un fuerte abrazo En la ciudad de Barranquilla Junto a Mi Señora Liliana Loaiza Y el combo de los Emelitos En cabeza de Emil y Patricia Esteban Enrique Emil Junior Y el gran Jacob David Fuerte abrazo para todos ellos Muchos besos Pronto, muy pronto estaremos juntos Una vez más el agradecimiento por el apoyo decidido del Ministerio del Deporte También de la AMBC, de la IVA, de la FECOL BOX, de Indervalle De la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte del Santiago de Cali Como también del Hotel Dan Carton en la Sultana del Bar Vamos a esperar más adelante el resultado de las tarjetas Azul Pintado de azul Mucho gusto Elga Tienes una tocalla a miles de kilómetros de distancia Pero esta Elga se escribe sin H Fuerte abrazo para ti Rosario Raúl, vamos Miguelito Vamos a ver Quien tiene un nombre parecido al mio Emel Edenano, Emel de mamá Edenano, L Emel Para ver si por fuera de Colombia también tengo tocayo Cielo Pazmiño Vamos Ecuador del alma Vamos a la victoria Saludos desde Baja California, México Vamos Ciel Barriga Dice Daniel Arredondo En nombre de todos los mexicanos Va a ganar el manito Rodrigo Marín Viene Miguelito Dice Valery Negrón Bueno, esa combinación de igual que la verdad ha sido interesante Lástima que no pudimos obtener el resultado del primer asalto Buena esa mano de derecha por parte del fuerte pequeño Ronda Lástima que no pudimos obtener el resultado del primer asalto Lástima que no pudimos obtener el resultado del primer asalto Ese que se volvió a meter el muñequito diabólico En el sistema de cómputo en la mesa principal Seco, au Seguro, fuera Los niños también La nueva generación Apoyando el boxeo aquí en la ciudad Hay un tonteo para el boxeador ecuatoriano Entrada lo inauguró Comenzando el tercer asalto 3-2 El primer round a favor de la esquina azul A favor del ecuatoriano Tiene que esperar el resultado del segundo asalto Otra mano con derecha por parte del boxeador ecuatoriano Irma Rodríguez desde Santiago Vamos México desde Tepito Ahí está marcado el segundo asalto muchachos Para ver las tarjetas Y haciéndonos una idea clara De quien puede estar Arriba en la tarjeta Tremenda pelea hemos procesado En el día de hoy Un ponteo más para el puertorriqueño Siguen las secciones Este es el primero Y el segundo marca 4-1 A favor de la esquina roja Está dividido definitivamente Y mejores condiciones al boxeador ecuatoriano Sin duda Vamos a esperar El fallo de los jueces Que llegue a la mesa De información Número 2 ¡Felicidades! 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 ¡Boxeadores al centro del cuadrilátero para conocer el fallo definitivo! ¡Boxeadores al centro del cuadrilátero para conocer el fallo definitivo! ¡Boxeadores al centro del cuadrilátero para conocer el fallo definitivo! ¡Boxeadores al centro del cuadrilátero para conocer el cuadrilátero para conocer el fallo definitivo! ¡Boxeadores al centro del cuadrilátero para conocer el cuadrilátero para conocer el cuadrilátero para conocer el cuadrilátero para conocer el fallo definitivo! Juez número 4, Edilberto Asendra. Juez número 5, Daniel Zamora. Junior Man, 48 kilos, 48 kilogramos. Red Corner, Jeremías Ismael Borja, del Ecuador. Blue Corner, Kevin Esteban Félix, de México. Y a continuación de Jerez número 5, Daniel Zamora. 118, 119 Ya están los boxeadores recibiendo recibiendo no en la revisión por parte de la árbitro estamos hablando de en la esquina azul, en la esquina roja perdón Jeremías Borgen y en la esquina azul Kevin Félix de México, el primero de Ecuador combate en la categoría junior masculino 48 kilogramos el octavo de 17 que tendremos en esta primera tanda en el día de hoy bien la mano por parte del ecuatoriano que le entra el mexicano Félix favorita izquierda que estaba ahí pendiente a la espera de que él ingresara y enseguida se la propinó chau que la persona que está decidiendo que se le hagan el año que se le hagan el año que se le hagan el año que se les da 7 de agosto ya patrio para Colombia 99 años también de historia de un equipo grande del fútbol colombiano como el Junior de Barranquilla y 25 años de estar en los medios de comunicación de parte nuestra agradecimiento a todos por sus mensajes y por la invitación a seguir trabajando con ahínco y dedicación en los medios de comunicación en pro de nuestro deporte Johnny Alba, vamos Ecuador Maritza Santamaría, vamos Floyd tú puedes, campeón todo lo mejor para Ecuador, dice Leonardo Moreno vamos a Anilla, dice Agüeda Martínez Rodríguez quisiera saber aprovechando que estamos en esta pelea entre un ecuatoriano y un mexicano quisiera saber cuál es la región en México con más inclinación hacia el boxeo y quisiera saber también cuál es la región en Ecuador con más inclinación hacia el boxeo de donde salen más boxeadores México y Ecuador estoy pendiente de sus comentarios para que compartamos un rato este tema un fuerte abrazo para don este Will Quesada que está en sintonía a través de nuestro canal de YouTube y nos pregunta si ganó Christine Francisca si ganó Christine Francisca por RSC a la mexicana Yamilet Melentes en unos 75 kilogramos Junior Femenino segundo asalto vamos a ver las tarjetas cuando ya las tengamos para darle claridad a nuestros televidentes y seguidores de cómo es el tema dice perdón, perdón dicen del Ecuador salen bastantes del Guaya y del Napo gracias vamos a ver qué nos dicen de México de dónde salen más boxeadores dice Saray Corrales Baja California una de muy buenos boxeadores Mexicali México tierra de campeones dice Simon Jiménez Ecuador provincia Napo Janet Aviles se hablan también de Tijuana Baja California bueno la combinación de vuelos por parte de la esquina su que buen golpe por parte del mexicano de la esquina y de la esquina de la esquina 10 segundos La invitación para que sigan interactuando con nosotros ante la pregunta ¿Qué región de Ecuador y qué región de México produce boxeadores a montón en estos países? 3-2, aún la ventaja para la esquina roja, el ecuatoriano En este octavo combate del día entre Jeremías Borja y Kevin Fech Segundo fuera Encerrado La obligación por el mexicano de ripostar, de marcar en este segundo asalto a su favor Está la diferencia no encerrada 3-2 en ambos asaltos para el boxeador ecuatoriano Réferi puertorriqueño La única mujer en la victoria Entra en el golpe mientras están a base Reconvención por parte de la región Cae arrodillado el boxeador manito Tira hacia la lona Empujado El boxeador ecuatoriano Estudia Kevin, dice Charlie Lozano Arriba Mexicali, César Maduro Últimos 10 segundos Se quedó el manito definitivamente Fin del combate El boxeador El boxeador El boxeador Líder al copi Vamos repasando las acciones de este último asaño Ya los boxeadores en el centro del cuadrilátero A la espera del fallo De este octavo combate en el Diablo 3-2-3-2 Los primeros guarismos a favor del ecuatoriano ¿Y qué pelea va? Conocen la octava Y la 120 de todo el torneo Vamos repasando las acciones de este último asaño Y la 120 de todo el año Como fue opinión de este último asaño Y la 120 de todo el año Vamos repasando las acciones de este último asaño ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez más el Diablillo está en la máquina. Sí, al antiguo Bulsanza. ¡Vamos! 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 Muy bien. Personal técnico, siguiente combate. Réferi, Daniel Zamora. Fue el número uno, Oscar Flores. En pantalla nuestros siguientes combates. Fue el número dos, Michelle Borigo. Fue el número tres, Edilberto Asendra. Fue el número cuatro, Juan Carlos Fernández. Fue el número cinco, Charles Craig. Compiter. Red corner, Christopher Acey Balcazar del Ecuador. Blue corner, Nadir Hasset de Curaçao. Muy bien, este es el combate número ocho. Perdón, el número nueve. Sí, el número nueve de esta programación. En junior masculino, 50 kilogramos. De Ecuador, esquina roja, Christopher Balcazar. Y esquina sur de Curaçao, Nadir Hasset. Sí, Yasmin Félix, qué robo. Se refería a hacer la revisión respectiva. Y luego el llamado a los boxeadores al centro del cuadrilá. Gracias. Gracias. Y arranca el primer asalto de este combate. La entrada comienza pegando fuerte el boxeador ecuatoriano. Para recordarles una vez más a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, el buen uso del lenguaje. Tanto a los que escriben por fuera como a los que escriben desde Colombia. El buen uso del lenguaje para poder leerlo sin ningún tipo de inconvenientes. Hay que saber ganar y hay que saber perder. Eso es lo más importante en cualquier disciplina deportiva. Si persiste en este tipo de comentarios, nos va a tocar desde la producción bloquear usuarios. No es la idea. Hemos tenido días interesantes. Hemos tenido jornadas bien limpias, comentarios bien positivos. Mantengamos el respeto, la admiración de Bando y Bando para que podamos realizar un gran trabajo también en beneficio de ustedes. Entonces, primer conteo para el ecuatoriano, sí señor. Quedó mal parqueado Christopher Balcázar, con lo que le conectó Jacet de Curacao. Fin del asalto. Yo creo que nadie esperaba ese golpe que tambaleó al hombre de Ecuador. Ni siquiera el mismo Christopher, se van a dar cuenta en la repetición, en la última, se distancia después del golpe que le da. Ahí estamos viendo las imágenes. Cuando Christopher también recibe por parte del inca, del ecuatoriano, perdón. Y cuando menos lo esperaba, llega esta mano, que lo dejó groggy, groggy. Second round. Segundo fuera. Second round. Vamos con el segundo asalto de este combate. Hay mucha gente que nos escribe, nos pregunta por qué se demoran tanto, se quejan en que la mesa técnica demora el fallo. Es que cuando se depende de la era digital, en muchas ocasiones hay inconvenientes. Y el sistema de ellos acá, no es la excepción. Les ha tocado entonces trabajar con lo manual. Exactamente. Por eso dicen que lo manual es bueno. Todo lo manual es bueno, dicen por ahí. Y manual significa, en este caso, contar a la antigua las tarjetas. Sin embargo, el mensaje es claro, el sistema ya está funcionando. Creo que podemos, amigos, saber cómo quedó el resultado de las primeras tarjetas. 5-0 para la esquina roja. No contó en el resultado, por lo menos, el conteo que le hicieron al ecuatoriano. Ya en el último segundo, el golpe que le propinó el hombre de Curaçao. Fin de este segundo asalto. Es muy fácil, es muy fácil, inclusive para todos, criticar, comentar, hablar. En ocasiones hay deportes en donde la subjetividad prima, a pesar de que tienen algunos reglamentos. Es por eso que le solicitamos una vez más a nuestros seguidores el respeto merecido a la hora de hacer este tipo de comentarios y publicaciones. Porque si no, nos va a tocar entonces bloquear. Y esta herramienta es creada única y exclusivamente para ustedes. Para que interactúen con nosotros. Segundo fuera. El buen uso de la misma depende de la continuidad de esta herramienta digital. Round número 3. Algo completamente novedoso que hemos traído para ustedes a través de CG Producciones en estos eventos deportivos. Ventaja de Ecuador en estos dos asaltos. Pregunta Casta Rincones, ¿cuántas peleas ya van? Nueve. Nueve. Y en total del campeonato, 120. Vean muchachos, es el primero que exige. Y es el primero que la embarra. Entra muy bien esa mano del curasalero. Yo creo que sin embargo está clara la ventaja por parte del boxeador ecuatoriano. ¡Vamos! 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 Entra muy bien esa mano de derecha del boxeador ecuatoriano. Me pregunta Marquis Martínez en Suncho, ¿la del colombiano a qué hora es? Bueno, viene ahora la de México, Ecuador Curacao, perdón. Estamos en la de Ecuador Curacao y viene ahora la de Johnny Fuentes de Colombia ante Jacel Barriga de México. Tremendo combate. Categoría Junior, 52 kilogramos. Vamos a esperar el fallo de este combate. Decisión unánime. Decisión unánime Victoria para Christopher Balcazar Sobre el hombre de Curacao Nadir Hassel Y nos vamos ahora para el décimo Vuelve Colombia al ring Johnny Fuentes ante Hassel Barriga Vuelve Colombia al ring Rafferty Carlos Morán Vuelve Número 1 Edmund Sylvester Vuelve Número 2 Charles Stigray Vuelve Número 3 Daniel Zamora Vuelve Número 4 Marta Rivera Vuelve Número 5 Edilberto Acedra Compiter Red Corner Eichel Leonardo Arriga de México Blue Corner Johnny Enrique Fuentes de Colombia Ahí está la presentación de los boxeadores El saludo de Hassel Barriga de México Que estará en la esquina roja Y en la esquina azul este hombre Johnny Fuentes de Colombia A la espera de que sea un gran combate El número 10 De esta jornada De 7 de agosto Lunes festivo Acá en Colombia Día de fiesta nacional Y en la esquina Acá en Colombia Marco Hosti Music 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 Arranca este primer asalto Esquina azul, Colombia Esquina roja, México Esquina roja, México Tiene Colombia sobre las cuerdas El boxeador mexicano Don José, Colombia, vamos Johnny Enrique Fuentes Argote Ante Jacel Leonardo Barriga Jiménez Colombia vs México Bueno la combinación, pero le entra una mano de izquierda del mexicano al colombiano Cuando estamos narrando emocionados Las acciones de uno, enseguida llega la respuesta del otro Otra vez nuevamente el ataque de bando y bando Reconvención arbitral para el colombiano Últimos 10 segundos Entra muy bien de izquierda esa mano del colombiano Finaliza el primer asalto Bastante apretadito Tú puedes México JAS Dice Jaide González Eres el mejor Jaciel Dice Carlas Vázquez Situaciones donde el colombiano dio y al tiempo el mexicano respondió Buena, 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 buena la forma también como el mexicano ripostó 3-2 3-2 A favor de la esquina roja A favor de Jaciel Barriga 2-2 A favor de la esquina roja A favor de la esquina roja Muy bien, la forma como el mexicano se defiende y dándole en el rostro al colombiano Me pregunto, se le olvidó a Fuentes de la zona hepática, la zona abdominal Todo va hacia la cara No ve otra zona de golpe El referee es ecuatoriano A favor de la esquina roja A favor de la esquina roja Proj chuckling Muy bien la forma como el colombiano esquiva el ataque del mexicano. Último 10 segundos. Finaliza este asalto, vamos a ver la repetición para ver los mejores momentos del lunes. Nótese que al momento de buscar la acción, recibe golpes en contra el colombiano. 3-2, la tarjeta a favor del manito. El mensaje debe ser claro en la esquina para el colombiano. Todo o nada. Piernas arriba. Para darle mayor tranquilidad. En el descanso al boxeador manito. Jaciel Barriga, esquina roja. Jenny Fuentes, esquina azul. Vamos, Jaciel Barriga, oriundo de cuna de grandes boxeadores, campeones que ha dado Mexicale a México. Jennifer Pucuna, ahora viene Ecuador. Vamos, Jenny Fuentes, Juanda Miranda. Ari Montaño, saludos para ella. Sara Corrales, vamos, Jaciel. Le camina todo el cuadrilátero el mexicano al colombiano. En ese mismo juego, golpea de tal forma que rompe la defensa del criollo. Laura Bravo, Jaciel. Vamos, Jaciel. Vamos, México, Salmón. Simon Jiménez, perdón. Último asalto con toda mi jaz, dice David Siqueiros. Buena mano que le entra al boxeador colombiano. No sé, con todo el respeto Fuentes se quedó. No entendía al final qué trataba de hacer el boxeador colombiano a sabiendas de que las tarjetas están en su contra. Y el castigo es implacable. La forma como le entran los golpes de lado y lado al colombiano denota la gran calidad en el trabajo del mexicano. Angela Junue, la porra, te saluda, Jaciel, barriga, es todo tuyo. En bar cabezas, Jaciel y se refutió López. Tardía esa reacción por parte del colombiano y vamos a esperar el resultado. ¡Gracias! ¡Llevanza la escuelita, señor! ¡Llevanza la escuelita! ¡Llevanza la escuelita, señor! ¡Llevanza la escuelita! Ya va a darse a conocer el fallo. ¡Llevanza la escuelita, señor! ¡Llevanza la escuelita, señor! ¡Llevanza la escuelita, señor! ¡Llevanza la escuelita, señor! Decisión unánime para el mexicano Hacer Barriga. ¡Llevanza la escuelita, señor! Nos alistamos para el próximo combate. El número 11. Personal técnico para el combate número 11. 122 del torneo. 122 División Bantamweight 54 kilogramos Personal técnico Réfere Daniel Zamora Juez número uno Michelle Burego Juez número dos Sergio López Juez número tres Edilberto Asendra Juez número cuatro Marta Rivera Juez número cinco Charles Craig Red Corner Diego Sebastián Lucio del Ecuador Blue Corner Aldair Ismael Pérez de México ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! Ya están los boxeadores en el cuadrilátero y nos disponemos a presenciar el combate número once en el día de hoy en Junior masculino 54 kilogramos esquina roja de Ecuador Diego Lucio y esquina azul de México Aldair Pérez están los ecuatorianos a ver a ver a ver a ver aquí cuento de rapidez uno dos tres tres combates tres victorias para los hombres de Ecuador se viene el cuarto que es Diego Sebastián Lucio Avilés dice Sandra Lucio ¡Vamos Diego! desde Ecuador Rey Fox ¡Vamos Ecuador! ¡Suerte Lucio si puedes! ¡Arranca el primer asalto! ¡De una el ecuatoriano mandando sobre el río! misma estatura mismo alcance misma contextura física en el papel parejo el asalto ya Lucio mandó el mensaje apareció nuevamente Jennifer Pucuna desde Rusia ¡Tú puedes! ¡Salda! dice Diego Suárez Abrazo para Cielo Paso Niño Arriba Ecuador Juan Grefa ¡Tres! 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 ¡Qué gran torneo para el boxeo del continente americano Pedro Salinas un fuerte abrazo para usted ¡Vamos Ecuador! ¡Otro más! dice Orián Ingenor Quisiera de la vida de Edison Lerma Pinargote fuerte abrazo para un gran productor de televisión en Guayaquil Ecuador Edison Lerma Pinargote ¡Vamos Diego! desde la mitad del mundo dice Cielo Paz Niño Buena la mano por parte del ecuatoriano sobre Pérez Una vez más quiero recordarles a nuestros seguidores a nuestros televidentes que estamos con el repaldo del Ministerio del Deporte en Colombia a través de la AMBC a través de la IVA de la Federación Colombiana de Boxeo de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca como también de Indervalle de la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte de la Ciudad de Cali y del Hotel Dan Carton en Santiago de Cali Indicación del Profesor de Ecuador salta y pega salta y pega la recomendación es da un paso atrás cuando te ataque y golpea automáticamente cuando el boxeador se te acerque vamos a revisar las tarjetas para ver que dicen los jueces 05 para la esquina azul arriba segundo fuera de México second round arranca el segundo a San pregunta de Belina ¿a qué hora boxeo a tomar la mañana? hay que esperar al final de esta programación cuando la comisión técnica emita lo que va a suceder en las próximas 24 Nayeli Pulido Escamilla vamos México excelente la forma como el mexicano ripostó sobre el ecuatoriano entra muy bien otra mano de derecha sobre el mexicano último 10 segundos si bien la necesidad es para el boxeador en la esquina roja no siento que haya propuesto algo interesante como para nivelar este combate que tiene arriba 5-0 al boxeador de México mucho volado que se queda en el aire también comienzan los fanáticos a llegar las fanáticas de igual forma la belleza femenina aquí en el hotel Dan Carton en la ciudad de Cali vamos a esperar el resultado en las tarjetas 0-5 una vez más a favor de la esquina azul muy abierto definitivamente ese muy amplio ese ese resultado a favor de México dice Agüeda Martínez Rodríguez Jassiel sigue el camino de campeones Cachanillas Akerín Pérez apoyando a México dice Marixa Santa María vamos Ecuador que si se puede dice Samira Wilson si Brian Quintanilla es mi profe un abrazo guild god de campeones jack europe ¡Gracias! Bueno, la mano que entra por parte del ecuatoriano Lucio sobre el mexicano. Último segundo de esta pelea. No pudo hacer nada Lucio para contrarrestar ese resultado en contra. 0-5-0-5. Yo creo que no debe haber ningún tipo de inconvenientes en que sea el mexicano el ganador por decisión unánime de este combate. Ahí está. Ganador y campeón en esta categoría de los 54 kilogramos. En varones, Aldair Pérez de México. Nos alistamos ahora para el combate número 11, número 12, donde vuelve un colombiano, Javián Zúñiga, ante el puertorriqueño Raúl Sosa. Siguiente combate. ¡Gracias! 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 ¿Cómo! ¡Gracias! 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 Miguel Sosa, de Puerto Rico. Bulun Corner. Yavian Andrés Zúñiga, de Colombia. Gran preámbulo en este combate entre los fanáticos. Yavian Zúñiga, de Colombia. Esquina azul. Raúl Sosa, de Puerto Rico. Esquina roja. Junior, 57 kilogramos. ¿Cuál es la zona de Puerto Rico que más lanza boxeadores al estrellato? Es mi gran pregunta. Nos avistamos para vivir las emociones de este combate entre Colombia y Puerto Rico. Entrándole manos del boxeador puertorriqueño al colombiano. Y también logra romper el colombiano la guardia del puertorriqueño. Están peleando en la adentro, como tiene que ser. Son boxeadores altos. Guardan similitud en sus condiciones. Está muy bien la mano por parte del colombiano. Formete ser este combate, por lo que hemos visto, uno de los mejores en el día de hoy. Reconvención por parte de la referí mexicana sobre el boxeador puertorriqueño. Buena mano por parte del boxeador colombiano. Otra mano y una más. Una combinación espectacular. Y le van a contar. Sí, señores. Conteo para el boxeador de Puerto Rico. Luego de una combinación espectacular de Javián Zúñiga. Vuelve al ataque el boxeador colombiano. Buena, buena, buena. Abajo y arriba, como tiene que ser en el infighter. ¡Bien! 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 Bueno, la finalización de este combate para el boxeador colombiano. Echado siempre para adelante, aprovechando los espacios que el boxeador de Puerto Rico ha ofrecido. Miren la locura que hay en la tribuna. Sencillamente espectacular lo que estamos viendo en estos momentos aquí en el Hotel Dan Carton, en la ciudad de Cali. La casa del boxeo continental. Vamos a ver los jueces cómo se portan en este combate. 1-4 a favor de la esquina azul. 1-4 a favor de Yabian Zúñiga, de Colombia. Debe seguir manteniendo el ritmo, ya bien. Ahí están las hermosas mujeres de Puerto Rico. 2-4 a favor de Yabian Zúñiga, de Colombia. 2-4 a favor de Yabian Zúñiga, de Colombia. Debemos crear un punto de información allá en la tribuna, mis amigos de CG Producciones, la verdad. 2-4 a favor de Yabian Zúñiga, de Colombia. Esquina contraria y solicitan al colombiano arreglarlo bien. Arranca el combate. Trata el boxeador de Puerto Rico de ir de frente para romper la guardia del colombiano. 2-4 a favor de Yabian Zúñiga, de Colombia. Sección de déc hair. 5-5 a favor de Yabian Zúñiga, de Colombia. 3-4 a favor de 2-4 a favor de 2-4 a favor de 1-1 ¡Lipán Zúñiga, de Colombia! Muy buena la presentación Del boxeador colombiano Que ataca y de que manera La parte de arriba del puertorriqueño Se molesta Yavian Por la forma como lo abraza Raúl Sosa Lo abraza al puertorriqueño Para luego soltarle y pertinarle golpes Entra muy buena esa izquierda Que rompe la defensa del puertorriqueño Y una vez más El 1-2 Está viendo palomitas El hombre de Puerto Rico Sí señor Segundo conteo Se lo habíamos manifestado Quedó viendo palomitas El hombre de Puerto Rico Se acerca a Colombia Para su segundo título En el día de hoy Fin del asalto Emocionante Sin duda alguna Lo que hemos visto De esta De este combate El hombre de Puerto Rico Una vez más 0-5 A favor de El Colombiano Raúl Tercer Raúl Tercer asalto A favor de El Colombiano Tercer conteo Señoras y señores Aquí puede suceder algo Sí señor RSC 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 suspende el combate Y Colombia asuma su segundo título En este continental de boxeo En los puños De Yavian Andrey Zúñiga Sepúlveda Buena victoria para el nuestro Gran victoria para el boxeador colombiano Siguientes combates Harold Santos, Daniel Toledo Personal técnico Bernice Martínez, Cristian Mata, Dumar Carrascal, Magdiel Burgos, Ángel Villacorta y Avianza Número 1 Francisco Bayer Jueces Número 1 Daniel Zamora Número 2 Marta Rivera Número 3 Walter Velázquez Número 4 Michelle Burigo Número 5 Edilberto Pedro Acendra Red Corner Harold Armín Santos de México Blue Corner Toledo Bartone Daniel Marcelo de Chile No compas Pero es que igual Si yo pudiera Esos mames andan por su cuenta Y yo ando por lo mismo Yo no me junto con ellos compas Ellos están en el Hotel Continental Yo estoy bien en el Flamingo Ayer desde las 10 y media de la noche Que llegué al Hotel Hasta Hasta las 3 de la mañana Llegó el médico del Hotel Un médico Una médica Que tiene el hotel Me atendió Me inyectó tramador Me quedé 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 Hector Héctor Mucho gusto saludarte Hájole ahí Siempre ha sido así Cada uno por su lado Gracias Gracias Boxeadores al centro del cuadrilátero. Últimas indicaciones por parte del referido. De Chile, Daniel Toledo, esquina azul. De México, Harold Santos, esquina roja. Primera reconvención por parte del referido al boxeador Manito. Vamos en el combate número 13. Primer conteo para el chileno Daniel Toledo. Vamos en el combate número 13. Como este que va a acabar rápido. Después, en las 6 o 30, el marifón me respondió que en P Kulep a las 2 y media. Me pasó al P Kulep a las 2 y media. Me tenía que P Kulep a saber. Menos mal que la gente no iba a cooperative. ¡Gracias! Segundo conteo para Chile. ¡Gracias! Decisión por RCC para el mexicano, Harold Santos. Ganó por RCC, Armín Santos Mancilla al chileno, Daniel Toledo Mardones. Nos alistamos para el combate número 14. Personal técnico, Derlis Martínez, Cristian Matá, Ecuador y Guatemala respectivamente. Y 125 en programa del torneo. Réferi, Oscar Flores. Jueces. Número 1, Juan Carlos Fernández. Número 2, Charles Sting Craig. Número 3, Daniel Eduardo Zamora. Número 4, Edmond Sylvester Lodewica. Número 5, Edilberto Enrique Asendra. Welter Wright, Welter Junior, 63 kilos. Red corner, Darly Javier Martínez de Ecuador. Blue corner, Cristian Steven Mata de Guatemala. Alex, proje Alex. Alex, proje Alex. Alex. Revisión por parte del Réferi, su último detalle es a los Boxeadores, Derlis Martínez de Ecuador en la esquina roja y Cristian Mata de Guatemala en la Esquina azul, centro del Cuadrilátero, últimas indicaciones Van hacia su esquina y nos alistamos Para vivir las emociones de este Combate número 14 en el día de hoy Ecuador, Guatemala, Guatemala, Ecuador Y del Javier Vinces de Merchan Apoyando a Martínez desde Venezuela Dice, bueno, vamos con toda Campeón Gabriel Lozado, solo tú sabes Todo ese esfuerzo para estar ahí en Ese cuadrilátero con Fe que ganamos Bueno la combinación de dobles por parte Del boxeador guatemalteco Buena la reposta de Guatemala El ecuatoriano pega pero no tiene Claro que su rival inmediatamente le Responde Llega con mucha facilidad los golpes Del ecuatoriano Vamos Derli, si puedes, Elvis Parra Vamos Ecuador a darle con todo, dice David Gabriel Maestre, arriba Venezuela Nuestro campeón mundial, Gabriel Maestre es el que nos Escribe Kenneth Alejandro Castillo, vamos Espanta Valoy Torres, vamos Derlis Martínez a darle con todo Apoyando desde la maná Culmina este primer asalto Desde la selva ecuatoriana Oscar Reyes Barén en sintonía Me sorprendió Maestre Quisiera Maestre nuestro campeón Y está la repetición De los mejores momentos Vamos a ver que nos entregan los resultados En la tarjeta 4-1 a favor de esquina roja 4-1 a favor de la esquina roja A favor de Derlis Martínez De Ecuador Si, ese mismo Gabriel Maestre Un fuerte abrazo Pensé que iba a estar por acá Viojo Gaby Pensé que iba a estar acá en Cali Round No, no Segundo round ¿Por qué no? ¡Vanta, mucha Foodia! ¡Vanta, mucha Foodia! ¡Vanta, mucha Foodia! ¡Vanta, mucha Foodia! ¡Vanta,unky Truthia! ¡Ahí! ¡Sortale el pato! ¡Eh! ¡Sortale la naranja! ¡Ahí! ¡Sortale la naranja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Derecha que ha quitado! ¡Vamos! ¡A la otra esquina! ¡Vamos! ¡Sortale el pato! ¡Vamos! ¡Sortale la derecha! ¡Ven más! ¡Sortale el pato! ¡Ven más! ¡Sortale el pato! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Vamos! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Dale el pato para el puntao! Dice Génesis Urbano. Vamos Terlis Martínez a ganar que te lo mereces por todo lo que has guerreado. Lugo Hermesa, el Mundial te espera. Ángel Gato, vamos Terlis, te apoyamos desde La Mará. Te apoya Ángel Macías. Giovanni, tú puedes. Martínez, vamos con todo. Te apoyamos desde Venezuela. ¡Ven más! Termina este segundo asalto. Vamos a ver la repetición de las acciones. Atento a la esquina azul para lanzar. Queda solo un golpe del ecuatoriano como vale. Un volado de izquierda por parte del hombre de Guatemala. Sigue insistiendo el hombre de azul. Pero se le queda mucho golpe en el aire. Atención por parte de la esquina. Y vamos a estar pendientes a los resultados de este segundo asalto. Entre Ecuador y Guatemala. Vamos a ver el resultado en las tarjetas de los jueces. Vamos para el tercero. Raúl número tres. Tercer raúl. Estamos Cristian. Jutiapa y Guatemala están con vos. Y se van. Vamos. Tenemos resultados del segundo asalto. Fabricio. Vamos. Fabricio Montes de Oca. Váscones. Vamos la maná. Ecuador. Ecuador. César marca a darle con todo. Darlene. La maná y el Ecuador entero te apoya. Debe ser la maná una región del país ecuatoriano. Vamos Derris. Tú puedes desde el cantón la maná. Ese consuelito. César Lima. Último diez segundos. César Lima. César Lima. Último diez segundos. Creo que del segundo y este tercer asalto ha sido muy apretado. 4-1 fue el segundo a favor de la esquina roja. A favor de Ecuador. Vamos a ver qué depara este último asalto. Yo creo que no hay mucho que hablar del mismo. Podría ser fácilmente una decisión unánime para el boxeador de Ecuador. Que ganador por decisión. El ganador, Red Corner. Personal técnico para el combate número 15, 126 del torneo. Réferi, Edilberto Acetra, jueces. Número 1, Francisco Valle. Número 2, Celina Ortiz. Número 3, Daniel Zamora. Número 4, Michelle Burigo. Número 5, Charles Craig. Combatirán con el distintivo Red Corner, esquina roja. Dumar Yesi Carrascal, de Colombia. El árbitro más elegante que hay aquí. Blue Corner, Magdiel Machado Burgos, de Puerto Rico. ¡Diós! ¡Diérono! ¡Aplausos! ¡Machas! ¡Bien, viernes! ¡Bien! Gracias. Muy bien, ya están los boxeadores en el cuadrilátero. Edilberto Ascendra será el referee que representa al Colegio de Referees de España, pero colombiano es. Dúmar Yesid Carrascal Díaz de Colombia, enfrentando a Magdiel Machado Burgos de Puerto Rico en la categoría de los 66 kilogramos. Bien buena esta pelea, esperemos que así sea. Lluber Mesa, vamos Derlis, peleando desde la maná, Cotopaxi, Ecuador. Arranca el puertorriqueño. Conteo en contra de Colombia, tremendo bambinazo en los segundos iniciales. Mal parqueado definitivamente al boxeador colombiano. Tenemos que lograr reaccionar rápidamente. ¡Vamos! Reconvención por parte de Ascendra para los dos boxeadores. Otra mano que le entra el colombiano de derecha por parte del hombre de Puerto Rico. Vamos a Alejandra por el combate número 15 de esta primera sesión. Ahí están tres pelea, Semizu. Es clara de entrada esta ventaja por parte de Magdiel Burgos de Puerto Rico. El golpe del colombiano que puso a tambalear al hombre de Puerto Rico. Golpe por detrás, no permitido. Consciente, Dumar, que esos golpes ahí no se pueden dar. Últimos segundos. Finaliza este asalto entre Colombia y Puerto Rico. La reiteración. De los mejores momentos de este primer asalto. Nayel Pulido aún no pasa Rodrigo de México. Caballero Damián apoyando a Rodrigo Marín. Es la que sigue. Es la que sigue. Rodrigo Marían Pulido ante Ángel Villacorta de Guatemala. Y cerrará. Ahí está. 0-5 a favor de la esquina azul. Second out. Segundo fuera. Alta la ventaja del boxeador de Puerto Rico sobre Colombia. Pregunta Jurgén que si hoy pelea Juan Carlos de Colombia. No. Por lo menos en Junior, ¿no? Llamado de atención por parte del refería del boxeador puertorriqueño. Fran Rosa. Vamos que podemos. Nayeli Pulido. Dice, vamos Rodrigo Marín, tú puedes campeón. Sube a la cabeza, le dice a Cendro el colombiano. Anda la combinación del golpe por parte del puertorriqueño. Ahí se puede. Ahí se puede. Últimos segundos Finaliza este asalto El segundo Del combate Entre el colombiano Dumar Carrascal y el puertorriqueño Magdiel Machado Este último sin duda teniendo la La ventaja hasta el momento En el combate Vamos a estar atentos al resultado De los jueces En este combate Pienso que no debe haber ningún tipo de inconveniente Y la ventaja debe aún Mantenerla el boxeador de Puerto Rico Segundo fuera Ya tenemos el resultado Número tres Tercer round Tienes el céu Tienes el céu ¿Cómo no fue? En el segundo asalto, por favor 4-1 A favor de Colombia Va a estar entonces Ese fallo bastante Dividido Tiene que ir con toda Duma Tiene que acelerar el paso Estos últimos segundos sean de metralleta Pura para el boxeador colombiano Que debe marcar la diferencia En este combate No puede repetir la del primer asalto Que le dio de ventaja Y de qué manera El boxeador puertorriqueño Finaliza este combate El número 15 En el día de hoy Entre Dumar Yesid Carrascal Díaz de Colombia Y Magdiel Machado Burgos De Puerto Rico 66 kilogramos Bastante apretado sin duda Este combate Vamos a esperar El colombiano Llega al centro Del cuadro Ganador El colombiano Por decisión Dividida Personal técnico Al combate Número 16 127 El torneo Réferi Walter Velázquez Jueces Número 1 Daniel Zamora Número 2 Edmond Silvester Número 3 Francisco Valle Número 4 Marta Rivera Número 5 Edilberto Edilberto Hacendra Llenar Al Verso Edilberto Máñez Passlada Bien Alex Colorado Raúl Edilberto Número 5 Álex Marie Arturo Red Corner, Ángel Fernando Villacorta de Guatemala. Blue Corner, Rodrigo Marín Pulido de México. Llevamos tres medallas de oro, la delegación colombiana de las ocho que estaban en disputa, faltaría una opción para poder sumar cuatro en los puños de Adolfo León Cifuentes ante el ecuatoriano Joandri Silva. Por lo pronto nos alistamos a vivir este combate en los 70 kilogramos entre Ángel Villacorta de Guatemala y Rodrigo Marín de México. Red Corner, Rodrigo Marín Pulido 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 de México. dice Barbie, échale ganas Rodrigo Marín de México, eres grande tú puedes Rodrigo, dale con todo dice Norma Marín tú puedes campeón, Nayel Pulido a Rodrigo Marín Yanet Farfán, eres tú Roy venga Roy a levantar la bandera dice bandera Escamilla Vanessa Escamilla de México primer conteo para el boxeador de Guatemala y esto cuidado y se acaba antes de tiempo buena la combinación de golpes por parte del boxeador el señor, ahí hay conteo uno más para el guatemalteco y se acaba el combate ganó Rodrigo Marín de México por RSC en el primer asalto al guatemalteco Ángel Villacorta gracias por ver el video gracias por ver el video The teacher, RSC, the winner, Blue Corner. Personal técnico para el último combate de esta sesión, número 128 del torneo, RFC, Oscar Flores, jueces, número 1, Michelle Borigo, número 2, Edmond Silvestre, número 3, Marta Rivera, número 4, Charles Craig, número 5, Edilberto Asendra. Se alistamos a continuación para el combate número 17, el último de esta primera sesión, Adolfo Cifuentes de Colombia ante Yoandri Silva de Ecuador. Realidad pactada en la categoría de más de 80 kilogramos, en la rama junior. The red corner, Adolfo León Cifuentes de Colombia. Go-Nahí, León Cifuentes de Colombia. Yoandri Teres Silva, del Ecuador. ¡Dos patados! una pelea de pesos pesados pero ojo con lo que pasó ayer entre México y Venezuela que el que se veía más pesado en el papel no era el favorito y fue el mexicano el que se llevó el triunfo aquí hay algo de similitud en la contextura física de los boxeadores el colombiano más macizo más atlético a diferencia del boxeador ecuatoriano pero veamos que puede suceder en este combate vamos Ecuador que si se puede dice Valoy Torres bueno últimas indicaciones del juez con mayor ánimo el boxeador colombiano Mayra Alejandra Sifonte colombiano por alcance mayor estatura para el colombiano bueno el 1-2 que hace por parte del colombiano sin embargo queda en la guardia del boxeador ecuatoriano se entra por debajo de su defensa el golpe del colombiano las bucelas en acción le recordamos a todos nuestros televidentes que la señal queda abierta en nuestros canales de youtube de la fecolbox de la IVA y del canal VIP de que se cierra en las frecuencias de claro televisión en el canal 931 y en el canal 114 al igual queda abierta también en nuestra plataforma www.canalvip.tv hacemos un pequeño break al final de esta pelea y retornaremos Dios mediante a las 6 de la tarde ahí está la repetición la superioridad sin duda de el boxeador colombiano 5-0 lejos la superioridad de Adolfo León de Colombia sobre Joand y Derek de Ecuador segundo fuera creo que no va a ser para nada despreciable el hecho que para la delegación colombiana 8 de sus deportistas 4 de ellos hayan alcanzado el título en el continental de boxeo en la ciudad de Cali en la ciudad de Cali y 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 en la ciudad de Cali Dice Juliet Valencia Vamos Adolfo Desde París te apoyamos Como se han escrito Desde toda parte del mundo Que chévere Interactuar con todos ustedes En cualquier rincón del mundo Interactuar con todos ustedes El último 10 segundos Finaliza este Segundo asalto En este combate En la categoría De más de 80 kilogramos Entre el colombiano La esquina roja Adolfo León Adolfo Cicuentes Y el ecuatoriano Yoandri Josefina Vera Vamos Ecuador Mi respeto es para Ecuador Pese a la diferencia de estatura No retrocede ese señor Nuestro amigo Medina Ahí está el apoyo De la fanaticada colombiana 5-0 Otra vez la ventaja Para el boxeador del registro de Colombia Si no pasa nada extraño La cuarta La cuarta Es el cuarto título de Colombia En este continental En la rama Junior Round number 3 Último asalto Último asalto Último asalto En el tron Estos boxeadores ecuatorianos Sin duda alguna Es lo que le toca Al pequeño Siempre ir al infighter Y tratar de propinar Combinación de golpes Una buena mano Que le entra por derecha Del colombiano Que le entra por derecha Tratando de De apretar El boxeador de Ecuador Pero le ha sido difícil En medio de la mayor movilidad Que puede presentar Adolfo Sifuentes No le alcanzó definitivamente A Silva Para poder revertir La situación Últimos segundos Fin del asalto Fin del combate Abrazo entre ambos Boxeadores En sinónimo de Fair Play Ahí está el mensaje Para todos Nuestros televidentes En el día de hoy Decisión unánime Decisión unánime Ganador por decisión unánime Adolfo León Sifuentes De Colombia Nuevo campeón En la categoría De más de 80 kilogramos Señoras y señores Una vez más La invitación A que Nos volvamos a ver A partir de las 5 Y 55 minutos De la tarde En el La vuelta Como dice nuestra gente Del canal VIP CG Producciones Ya volvemos Tómate un descanso Pide a domicilio Y prepárate Para continuar nuevamente Hoy a las 5 Y 55 de la tarde Hora colombiana Recuerda seguirnos Por las redes sociales Del canal VIP Y las frecuencias 931 De Claro TV En el Valle del Cauca Como también En los canales De YouTube De la Fecol Box De la IVA Y del canal VIP Un pequeño break Mis queridos amigos Y a las 5 Y 55 minutos De la tarde Nos volveremos a encontrar Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 15 minutos. 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 no ah, si ve, son 15 ah, si ve la 14 la 14 la 14 la 14 mira la vea mira la que esta vea ah, yo ni sabía no, mira, mira a la fecha tiene que llevar no salimos de la 11 nosotros ayer ah, pues que son 12, 4 más una hora más pero pues pues ya ves ahí es que estoy bien contigo sale y llega ya pues ya pone mano pues visitamos a tú que esta la vez a su hogar da ahí veo que esta presente a todas ricas de nosotros es quien señora ¿Está cansado? Porque lo veo bravo, porque al principio está animado. No, ya, ya. ¿Ya qué? Ya, ya. ¿Ya qué? Tu abuelo se la dio a tu abuelo. No a tu madre. Tú se la harás a tu madre. Es papá. La razón es todo. La razón es todo. Ah, ¿no? Ya lo es imposible a la mujer. ¿Es verdad? Sí. Tenga o no la tenga. No, no. Todos matan tu mamá. Está bravo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está bravo. Estoy muy, 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 muy. O sea, no. Mira, mozo. Regáreme su... El número de teléfono. Dios le dijo a la mujer que no comiera el fruto pro de Dios. No, porque no envió porro de los kilos. No le hizo caso. No. Imagínate. No le hizo caso a Dios. Pero si se le hizo en la página de Dios, el puto. No. ¿Cómo es un número, mozo? Creo que es un número. Espérame, tres veintitrés. Cuatro, treinta y seis. Cinco, treinta y seis. Tres, cuatro. Mozo. 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 Algo que no se vea. Lo esposa. ¿Hacia cómo es eso? Lo trece. Tres, once. Sí. Siete, ocho, cinco. Seis, tres, diez y seis. Es la averiguada, sí, está abierto. Ah, no, mañana. Ah, pero mañana, si comenzamos temprano, no hay no poder. Dice la viejita. No, si vivía, es hora de las siete, ocho de las nueve. No, ese negocio es para la hora de las nueve. Dice la viejita. ¿Tú no venden ropa? Hoy murió el padre que nos cayó. Dice el viejito. El que la hace, la hace. Gracias, no. XL es que me dijo usted, ¿no? Ya, ya, ya. Toma las ropa, no. Usted comió un paquete. Usted comió dos paquetes, dos. Dos paquetes. Y solo. Dos paquetes, dos paquetes, dos paquetes. Yo soy... Y yo le doy una y un bote, ¿no? Y... ¿Todo? ¿No? ¿Qué te lo diga? Y hoy el marica le está haciendo un paquetes y me dice que no se supa su. ¿Qué te dice? Está muy simple. ¿Ah? Yo me tenía como, no sé... ¿Y no se recibe? Ah, no, lo recibe. Yo le doy un paquetes y me dice que no se supa su. ¿Ah? No, gracias. No, gracias. No, no, no. No teniendo... ¿Va a comer? Eh, más o menos. Sí, eh, más o menos. ¿Qué te dice? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abuela, ¿cómo te gustaría que se entre a él? De ser posible mujer. ¿Por qué lo conozco? ¿Qué te dice yo? No, pero yo no... No envío nada de eso. No me gusta enviar eso. Inclusive voy a eliminarlo. Menos mal que me acordó. Iván. Este fue Iván. La loca Iván. No. No. No, mami. No, ya lo eliminé. Ya. Gracias. 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 Es un placer estar con ustedes nuevamente y el agradecimiento a todo nuestro equipo de producción, a CG Producciones, la oportunidad que nos brinda de igual forma para estar originando esta información a través de nuestras plataformas digitales, de nuestras frecuencias en televisión, como también en nuestros canales de YouTube, en la FECOLBOX, en la IVA y en el canal VIP, como también en las frecuencias 931 y 114 de claro, como en nuestro portal web www.canalvip.tv. Soy Emel Alvear Cueto y estaremos las próximas horas al frente de esta hermosa transmisión que nos ha permitido vivir el continental de boxeo Cali 2023, que cuenta con el respaldo de la AMBC, de la IVA, de la Federación Colombiana de Boxeo, de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca, como también Inder Valle, la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte de Santiago de Cali, de igual forma el Hotel Dan Carton en la Sultana del Valle. Estas serán las primeras cuatro peleas que tendremos en acción para todos ustedes. En élite femenino de Canadá, Mackenzie Lee Wright, ante la mexicana Ingrid Alesa Gómez Galicia. En 50 kilogramos de Ecuador, Susan Maylee Aguas Alchala, ante la puertorriqueña Grace Marie Kills Marty. En 57 kilogramos, la paraguaya Vinerva Magali Montiel Mereles, ante la canadiense Mari Bartol Al-Amadiet. Y en 57 kilogramos femenino, la guatemalteca Leilani Nozbet Reyes Moreno, ante la venezolana Omaylin Alcalá. Dos minutos, dos minutos, dos minutos para comenzar esta sesión número 10, el combate número 129. Estaremos entre el combate 129 hasta el 144 de la programación del Continental. Y serán un total de 16 combates. 16 combates que tendremos en el orden de esta sesión número 10. Yo quiero papita. ¿Sería tan amable? Hola. No me vio. Bueno. Estaremos entonces muy atentos al desarrollo de esta sesión número 10. Como siempre, recordarle a todos nuestros televidentes y seguidores que pueden dejarnos sus comentarios en nuestras diferentes redes sociales, en la cajetilla de comentarios de nuestros canales de YouTube, para que podamos interactuar con nuestros televidentes. Red corner, McKinsey Lee Bright de Canadá. Blue corner, Ingrid Alesa Gómez, Galicia de México. Personal técnico, referee Daniel Zamora. Pues, número uno, Walter Velázquez. Número dos, Michelle Burigó. Número tres, Marta Rivera. Número cuatro, Edilberto Asendra. Número cinco, Carlos Morán. Es el combate número uno de la sesión 10. Y el one hundred twenty-eight del torneo. Vamos entonces a ver en estos momentos, en la esquina roja, a la representante de Canadá, McKinsey Lee Bright. McKinsey Lee. Y la representante de México, en la esquina azul, Ingrid Gómez. Combate en los 50 kilogramos, en la categoría élite. Todos los combates, en esta segunda sesión, del día de hoy, son en la categoría élite. La junior finalizó, en horas de la tarde, con cuatro títulos para Colombia y cuatro medallas de plata. México ganó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. México ganó en ocho oportunidades. Arranca el combate. Esquina roja para Canadá, McKinsey Lee. Esquina azul para México, Ingrid Gómez. Empezó echada para adelante la boxeadora mexicana. ¡Vamos,am mapa! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡ professionals! Gracias. Gracias. Al transcurrir del combate los últimos 10 segundos. Recordemos que en el en la categoría élite como en todas las categorías femenina son dos minutos de pelea por uno de descanso. Y a diferencia de los hombres en élite las mujeres si usan el cabezote. Sigue el combate la chica de México. La de Canadá con mayor alcance. Canadá prácticamente la ha tirado todo en la categoría élite. Y por lo menos tiene a uno, dos, dos, cuatro, cinco, seis y siete boxeadores. Eso era la repetición. La forma como la boxeadora mexicana entraba con la intención de sumar golpes. Muy bien, ese es el volado de izquierda. Otra vez por la misma vía a la boxeadora de Canadá. Vamos a esperar el resultado de los jueces. en este primer combate. No, 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 no. A ver qué decidieron los jueces. Hay quienes dieron la ventaja. Supongo que a la mexicana, ¿no? Lo hizo mejor. Segundo, fuera. Tarjetas, por favor. Segundo round. Segundo round. Hasta el segundo capítulo. ¡Vamos! development de la buena. ¡Vamos! 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 ¡She da as feste! ¡Vamos! ¡ more. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡1 días 30 minutos, ¡ lequel겠 space se habitó! ¡Precuerde y caiga en la puerta! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Ya ve Alexa! ¡Ya trabaja dentro! ¡Ritmo! ¡Ritmo, ritmo, Alexa! ¡Dubla y entra! Entra la mano de la canadiense. Bueno, la combinación por parte de la mexicana. La mexicana puede ir arriba en las tarjetas. ¡Nexo! 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 Finaliza este segundo asalto entre la boxeadora de Canadá, Mackenzie Lee, y la de México, Ingrid Gómez. Yo considero que debe haber una, que hay una ligera ventaja de la boxeadora Manita sobre la canadiense, por la forma como le ha entrado. Segundo asalto, el primer asalto 3-2, un momentico, no lo quiten, no lo quiten, no lo quiten, 3-2. Y el segundo 0-5, es decir, la ventaja la tiene la esquina azul, como le habíamos manifestado, Ingrid Gómez de México. Second out, segundo fuera, round 3, tercer asalto. Tira a proponer la boxeadora de Canadá, fue aplacada inmediatamente por la mexicana. Entra la mano por derecha la boxeadora de México, pero esta le riposte y de qué manera a la canadiense. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, ven! ¡Ven, ven, ven! En esta categoría élite solamente tenerá acción una sola colombiana Estamos hablando de Chirleidis Orozco En los 66 kilogramos Enfrentando a la venezolana Julianis Álvarez ¿Quién escribe este mensaje? ¿Lo podemos ver completo, por favor? El agradecimiento a CG Producciones Por realizar el cubrimiento de este importante evento Que está en todas condiciones de hacerlo a nivel nacional Por tener un gran equipo humano Y como siempre brinda un gran servicio Dice Laura Murillo Blanco ¿Costa Rica tiene alguna pelea hoy? Bueno, en élite Ya le confirmo Costa Rica en élite tiene una con Nicole Vega En la rama femenina Every one Ramón Emiliano Estrada Quiero saber desde dónde nos escribes Comparte con nosotros Interactúa con nosotros A través de todas nuestras plataformas digitales Desde la cajetilla de comentarios En nuestros canales de YouTube Fin de este combate Saludos Dice Serimar Buena tarde Buena transmisión Gracias Bien por los comentaristas Muchas gracias Saludos desde Hidalgo Michoacán, México Arriba de Vani Lomita Ramírez Ganó En la primera sesión Puro Marabatío Michoaclán, México Yo creo que No hay objeción alguna Para darle la victoria Por decisión Unánime A la mexicana Ingrid Alexa Gómez Galicia Está feliz Decisión Unánime The winner Blue Corner Habíamos adelantado Y así se dio Dice Uru Para allá en Cantanilla De Costa Rica Me preguntan Que si pelea uno De Uruguay En esta categoría Élite pelea Lucas Fernández Contra el dominicano José Luis de los Santos El siguiente combate Refere Selena Ortiz Jueces Número uno Charles Clay Número dos Sergio López Número tres Michelle Burigot Número cuatro Edilberto Asendra Número cinco Daniel Zamora Ingrid Gómez Toda México Con Vox Ahí está la mexicana Celina Ortiz Susana Meili Aguachalá De Ecuador Blue Corner Greisemare Quile Martín De Puerto Rico Nos alistamos entonces Para ver a continuación El combate Entre la ecuatoriana Susana Aguas En la esquina roja Y la puertorriqueña Grace Marie Kills En la esquina azul Celina Ortiz De México Será la referee De este combate La tercera mujer En el cuadrilátero Saludos de las boxeadoras Con las boxeadoras Con la referee Y también En sus esquinas Dice Jennifer Pucuna Vamos Ecuador Aquí vamos Carlos Utria Desde Soplaviento Bolívar Saludos A todos los boxeadores De Bolívar Saludos Desde Bakerfield California Ramón Emiliano Estrada Dice Carlos Gutiérrez Muy lindo Lo que hacen Y muy buena la transmisión Gracias Carlos Por tus comentarios Esquina azul Grace Marie Esquina roja Susan Boxeadores A sus esquinas Suena el campanazo Primera salto Dice Carlos Carlos Sutria ¿Cómo va Colombia En el medallero? Pues Carlos Te digo que En la sesión De esta tarde En la categoría Junior O cadete Colombia ganó Cuatro medallas De oro Y cuatro medallas De plata Para ser una categoría En la que Hay un Nuevo proceso No le fue mal Al boxeo colombiano Estremece con su golpe La puertorriqueña A la ecuatoriana Pregunta Leibal González Si Colombia Tiene alguna pelea En la rama masculina En la categoría Élite No Solamente Una femenina Que es La de Sheer Ladies Orozco Es el turno Número 5 Pregunta Verónica Sousa La paraguaya Minerva Montiel ¿A qué hora Pelea? Después de esta Mi querida Mi querido Ramón Mi querida Verónica Perdón Después de esta Pelea Viene Minerva Bagali Montiel Merieles Ante la canadiense Mari Boutol Al Amadiet Ramón Emiliano Estrada Amante Al boxeo Leonel Delgado Se viene Minerva Montiel De Paraguay Noto Una alegría Una felicidad Con tan Poco Boxeadores En el Continental Los guaraníes Siempre pendiente Al desarrollo De sus Boxeadores Leiva González Leiva González Gracias Excelente trabajo Dios lo bendiga A usted también Muchas gracias Buena la mano Por parte de la boxeadora De Ecuador De Ecuador Mucho dancing Mucho dancing De la puertorriqueña Brinca Hay que atacar Un poquito más Si se dan cuenta Ninguna a veces Plantea la iniciativa De estar en el Infight Lo hacen más A distancia Fin de este Primer asalto Vamos a revisar Ahora como los jueces Se portan En sus tarjetas Y está la combinación De golpes Por parte de la ecuatoriana Cuando atacaba La paraguaya La puertorriqueña Perdón En esa anterior La repetición Se dan cuenta Que la ecuatoriana Fue atacar Pero cuando vio Que su rival Se le venía con todo Frena Y se le queda A su rival El volado En el aire 4-1 A favor De la esquina Roja Ventaja momentánea Para la Pugil De Ecuador ¿En cuántas peleas Va Guatemala? Pregunta Don Marcos Guatemala va La siguiente La otra El turno Número 4 Raúl Número 3 Segundo Raúl Número 2 Número 2 Bueno la mano Por parte De la puertorriqueña La frena Con el jab Cabello Cabello Roa Saludos De Texas Apoyando El equipo De Venezuela Uruguay A Minerva Montiel De Paraguay Junto con su entrenador Richard Echourio A darlo todo Con cariño Los recuerdos Fabiola Se vamos Ecuador Domenica De Jesús Carolina Galeano Saludos De Pedro Juan Caballero Paraguay Excelente Transmisión Vamos Mini Montiel Buena la mano Por parte De la boxeora De Puerto Rico Otra vez De la ecuatoriana Pero la tiene agarrada Con la convención A la boxeora Ecuatoriana Por parte De la árbitro Miren este saludo Edu Ja Mark Desde Egipto Dos y veinte De la mañana Mirando a estos futuros campeones Saludos a todo Colombia Un fuerte abrazo Primera vez Que nos escriben Desde África ¿Cierto? ¿Cierto? Primera vez que nos escriben Desde África Edu Ya Mark Desde Egipto Son las dos y veinte De la mañana Aquí son las seis y veintidós Colombia juega hoy Colombia juega mañana A las dos de la mañana ¿Cierto? Es decir que viene Vienen siendo ya como las Siete de la noche Si no estoy mal O ya es jueves En fin Lo importante es que Esa madrugada Está bien brava Yo prefiero verme El highlight Al día siguiente Ah mire vea Bill Kong Saludos desde Dubai En Arabia Bill que horas son allá en Dubai Finaliza el segundo asalto No hay gente que está Pendiente Ya no es Pucuna Que estaba en Francia Ahora salió uno en Egipto Y ahora otro en Dubai Y si Anthony Vergara Desde España Saludos Y fuerza para mi negra Ecuatoriana Ya en España Deben ser las dos O tres de la mañana Si no estoy mal también Julián Álvarez Julián Álvarez Vamos Venezuela Mucha suerte para Julián Álvarez Muchísimo papá y mamá Quienes nos escriban Desde afuera Desde el continente europeo Africano Asiático Porfa Díganos la hora Díganos la hora Para saber Cómo estamos Sintonizados Dice Marcial Amaral Esperando a luta De Minerva Montiel Vamos Belén Tu primera Ecuador Vamos a esperar El resultado En las tarjetas En este segundo asalto Edu Yamar Dice Full para mañana Once de la mañana Día martes Es decir Es decir Que en Egipto Son Las once De la mañana Del martes Tucuna Ver esto Al día siguiente No es lo mismo Que sentir La emoción Del momento Completamente Es cierto Yo Téngalo por seguro Que si estuviera Bien de salud Totalmente Me pego La trasnochadita No El sueño Se respeta 4-1 Sigue la ventaja Para la boxeadora Ecuatoriana Aunque le acaban De hacer Su primer conteo En el día de hoy Claro que sí Vamos a estar Desde la cama En el hotel Apoyando a nuestra Selección Colombia Femenina Ahora espero Que el sueño No me venza Porque no se puede Tomar café Carlos Gutiérrez Uruguay Las 20.25 Son las 8.25 De la noche Tiene dos horas De diferencia Con Colombia En España Dice Anthony Vergara 1.24 De la mañana ¿Cuántas horas De diferencia Muchachos? Son las 6.24 Acá Sí 1.24 De la mañana Están en verano Entonces Siete horas Sí señor Dice Edu En todo Oriente Medio Son las 2.24 De la madrugada Del día Del día Martes Es decir 8 horas De diferencia 8 horas De diferencia Es cierto Entre Oriente Medio Y Colombia Dice aquí el tejidor Que si ya peleó La venezolana Saludos De Palmira Venezuela Ha peleado Ya en Jr. Ya en Jr. Pero ahora En élite En el cuarto turno O Miley O Miley O Miley Alcalá Lo hará contra La guatemalteca Lelani Reyes Éxitos Minerva Dice Wilson Aldana Último asalto Ventaja Para la boxeadora De Ecuador Aguanten Minerva Dice Oscar Cabrera Minerva Minerva Es la boxeadora paraguaya Que viene a continuación Le retiran los cabezotes A las boxeadoras Irán al centro Del cuadrilátero Junto a Celine Ortiz Y esperarán Oficialmente El fallo De los jueces Ganadora por decisión Unánime Susan Aguas De Ecuador Nos alistamos Para el siguiente combate Atención Paraguay Atención Canadá Esquina roja Para Minerva Montiel La guaraní Y esquina azul Para Maribautul Al Hamadet Al Hamadet De Canadá 57 kilogramos Minerva Minerva viene a continuación Mi querido Oscar Cabrera Juan Carlos Sedeño Vamos Venezuela Cristiano Tálvaro Hola Cuantos combates Apreciaremos En esta ocasión 16 Ya llevamos Dos Faltan 14 Alcendra Jueces Número uno Marta Rivera Número dos Walter Velázquez Número tres Oscar Flores Número cuatro Carlos Moral Número cinco Daniel Zamora The red corner Minerva Magali Montiel De Paraguay Blue corner Mariel Bautul Almoyen Del Canadá Boxeadora ya En el cuadrilátero Ahí sube La chica de la esquina Azul De Canadá Mariel Amadet Y ya En la esquina roja La paraguaya Minerva Montiel Nacho Rivera Un abrazo para Nacho Dice Leonel Delgado Ya viene la paraguaya Oscar Cabrera Dale que vamos por esa final Vamos Minerva Escribe Leonel Delgado Somos muy respetuosos De los pensamientos De cada uno de nuestros Televidentes Y seguidores Pero al tiempo Pedimos respeto también A la hora de publicar O escribir comentarios En contra De fallos Arbitrales Y que también Estén cargados De odio De rencor Y de todos Esos sentimientos Que hoy por hoy Hay que dejarlos a un lado Este es deporte Y si te gusta Y si te gusta o no Ya es una decisión Que queda en ti La invitación Antes que cualquier otra cosa Es a enarbolar La bandera del respeto Grandes Dice las colombianas Dice Vallejo Saludos Desde Ho Chi Minh Acá son las 6 y 28 de la mañana El día martes Supongo que está en China Gran narración y transmisión Fuerte abrazo Yonalquer González Venezuela Ezequiel Tejidor ¿A qué hora pelea la venezolana? Ahora le confirmamos Marcos Todas las peleas de hoy Son semifinales Algunas En la categoría élite Me refiero Oscar Cabrera 100.000 por mine Ya 100.000 cuantos 100.000 que Tiene que decir que Mi querido Oscar Hay una característica Muy especial Me he dado cuenta La gran mayoría De los boxeadores Siempre tienen tatuado Algo representativo Del boxeo Especialmente Los guantes Buena la combinación Por parte de La paraguaya En la zona Hepática De su rival Sigue el buen paso De la boxeo Ahora paraguaya Llamado a la atención Llamado a la atención Del Árbitro A la cana En categoría Élite milagros Hoy es 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 Creo que están En cuartos Por eso decía Que algunas Y otras no Sí, son semifinales Recordemos que Este evento Se estará llevando a cabo En la ciudad de Cali Hasta el próximo miércoles Ya la categoría junior Se resolvió Seguramente mañana El turno será para la juvenil Finaliza este primer asalto La intervención La intervención inmediata De sus entrenadores Bueno, el golpe Por parte de La canadiense Sin ser Tan alta Se le da un paso Y su alcance Le da para Sus brazos Le da para pegarle A su rival Venezuela viene A continuación Omaily Alcalá Y después de Omaily También viene Otra chica Venezolana Julián 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 Álvarez La ventaja Para Paraguay La facilidad Con la que llega A darle golpes En el infight Era su rival Y la facilidad También que tiene Para salir Y evitar el contragolpe De la canadiense Karina Palma Vamos Paraguay Leónel Delgado Vamos Minerva Verónica Sousa Aguante Cuña En barete Mujer fuerte Ese es Lenguaje Guaraní Le agradezco Nos explique Lo que Nos acaba de Escribir Pero nos dio La traducción No tengo entendido Eso debe ser Guaraní Si no estoy mal La segunda lengua De Paraguay Se quiere Se quiere el tejidor Cuántos combates Van Ya peleó La venezolana Pelea Contra una colombiana No Combates Cuántos Van Vamos por el cuarto Venezuela viene A continuación Estamos en el tercero Correcto Venezuela viene A continuación Y si Una de ellas Se enfrentará Con una colombiana Con Shirley Ladies Orozco Estamos hablando De Juliánis Álvarez Leónel Delgado Vamos Paraguay Colóquenme en Guaraní Que viva el boxeo Carajo Quiero pronunciarlo En Guaraní Que viva el boxeo Carajo Bueno la mano De la paraguaya Que le entra Por derecha A la boxeadora Canadiense Pensé encontrar Más viveza Por parte De la canadiense Que le iba a buscar El combate Adentro Más me ha sorprendido Que con su volado Ha conectado Varios golpes A la Guaraní Joel Medina Saludos Desde Venezuela Bien por los comentaristas Muchas gracias Último 10 segundos Final del segundo Asalto Tremendo ataque Por parte De la boxeadora Guaraní Creo que no debe haber Mucha diferencia En el resultado Del primer Asalto Luis Daniel Morel Luis Daniel Morel Dice Dominicano Apoyando Venezuela Dominicano Apoyando Venezuela Ahí está 5-0 A favor De la esquina Azul Segundo Segundo Fuera Raúl Número 3 Tercer Asalto Buena pregunta Milagros Buena la combinación De golpes Por parte De la canadiense De la canadiense De la canadiense De la canadiense Reconvención A las dos Boxeadoras Está haciendo daño La canadiense A la boxeadora Paraguaya Está dejando afectar Minerva De Mari Al-Admadiense Una vez más De convención A la boxeadora De Canadá Dice Wilson No es segunda lengua Las dos son iguales Tanto castellano Y guaraní Son lenguas Oficiales Oiko La boxeo Que viva El boxeo Muchas gracias A Wilson Aldana Termina El combate Y la verdad La verdad La verdad es que el mensaje Que los boxeadores De una u otra forma Le envían a los fanáticos Es que gane o pierda Siempre Asumen Siempre asumen Con responsabilidad Y aceptan como tal El resultado Siempre con respeto Así es que queremos A nuestros aficionados Que nos sigan En nuestras transmisiones Gracias Wilson Por la aclaración Decisión unánime Decisión unánime Para la boxeadora Canadiense Mari Baitol Al Amadiel Seguimos Con el combate Número 4 De esta sesión De Guatemala Esquina roja Lelani Reyes Y esquina azul Comalín Alcalá De Venezuela De la programación 10 132 132 Personal técnico Refere Charles Steve Craig Jueces Jueces Número 1 Sergio López Número 2 Celina Ortiz Número 3 Michelle Urigov Número 4 Francisco Valle Número 5 Edilberto Acedra Red Corner Leilani Leilani Nosbet Reyes De Guatemala Blue Corner O'Mailen Alcalá De Venezuela Leilani 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 Reyes De Guatemala Esquina roja O'Mailen Alcalá Esquina azul De Venezuela Veía Veía que preguntaban Sobre boxeadores Dominicanos Pues bien Hoy no ha peleado Ninguno Pero vendrá En el turno 8 José Luis De Los Santos Uno de los principales Candidatos A llevarse el oro En la categoría De los 57 kilogramos Enfrentando al uruguayo Lucas Fernández Yo entiendo la inconformidad De muchos paraguayos De hecho yo esperaba mucho más De Minerva Montiel Ajustada la realidad La decisión La verdad que sí Venezuela O'Mailen Alcalá Favorita Guatemala Leilani Reyes Esquina roja Arranca la salta Arranca la salta Si sin duda Va a ser una gran pelea Esa que vayamos a vivir O que vamos a vivir En la categoría Élite 57 kilogramos Entre El dominicano José Luis De Los Santos Y el uruguayo Lucas Fernández Vamos con toda Oma Es tu momento Dice Joel Medina Luis Daniel Bueno William Jiménez Vamos Oma Dice Cleiber García Gómez Luis Boada Vamos en Nazares Nazares Esperando todo Nos salga bien Con el favor de Dios Nuestra campeona de Venezuela O'Mailen O'Mailen Alcalá Dice Edgar Girón Un saludo muy especial Desde Lomas Turbas Vamos a cortar Esos saludos Por favor Esa es la segunda Es la segunda vez Que este señor Edgar Girón Nessin Envía este mensaje Hay que ser Hay que ser respetuoso Esto es Esto es un trabajo serio Esto es un trabajo Que queremos Como siempre A través de CG Producciones Y de todas las personas Queremos llevarle De la mejor manera Y desde la Desde la línea Del respeto No pueden ser Que personas De este tipo Que con sus comentarios Dejan Dejan entender Que son de Escasos recursos mentales Vengan a sabotear Lo que nosotros Con tanto empeño Y dedicación Hemos querido llevar Durante todas nuestras Transmisiones Estos comentarios Interactivos O este banner Interactivo Es en vivo Y lo dejamos Y lo dejamos abierto Creyendo Y confiando En la buena fe De ustedes Del buen uso Del chat Depende La continuidad Estamos trabajando Fuertemente Y es una herramienta De trabajo También para que ustedes Interactúen Con nosotros Y se integren Con nosotros Pero esos comentarios De personas De escaso Razocinio mental Deja mucho Que desear Finaliza el primer asalto Dice Clayberg García Esperando a Julián y Azares Desde aquí Todos reunidos Nuestra campeona Internacional Desde Venezuela Cuando pelea Yo el final Creo que Freilin No está En esta En este campeonato Si está acá En Cali Pero no está Acá Planillado Vamos Somailin Con todo Dice Diego J.R. Luis Daniel Morel El dominicano José Luis de los Santos Es un muy buen boxeador Tiene muy buen equipo Vamos a esperar Arriba La esquina azul 0-5 Second Second out Segundo fuera Omailin Alcalá Round two Gracias Marcos Por tus palabras Así será Sí, claro Hay personas Que definitivamente Entienden Que esta es una herramienta Novedosa Tecnológica Que recién Estamos implementando En transmisiones deportivas Que sirve para interactuar Con nuestros televidentes Y seguidores Ellos entienden Al tiempo Que es un espacio Y que al tiempo Piden respeto Nunca falta No tanto el gracioso No falta El escaso De raciocinio mental Para hacer Ese tipo de comentarios Gracias Carmen Fernández Vamos arriba Excelente transmisión Saludos desde Uruguay Leiva González Llebergen Sí está participando En este campeonato Vamos Osma Rafael Perdomo Vamos Chente Venezuela Rafa Perdomo Williams González En boxeo de calle Apoyo a nuestra Omali Abrazos Cristina Otálvaro Saludos Saludos Gracias Gracias a todas las personas Que se han solidarizado Con nosotros Y nos han dado Sus comentarios A favor En torno a A las cosas negativas Que algunos Badulaques Disfrazados De fanáticos Dicen Saludos para mi amigo Frank Allá en Santiago De Paraíso Costa Rica Dilan Moya Frank Olivares Moya Un saludito Claro que sí Leiva González Pregunta Sobre Yuvergen Martínez No Él no está aquí En esta En esta competencia Ni Ingrid Valencia Tampoco está Ellos cumplieron Digamos ya Su Oportunidad Para clasificar A Juegos Panamericanos Y se le da El chance A los demás Ni tampoco Ha estado En el No lo he visto En el En el campamento De Colombia La verdad A Yuvergen Finaliza este Segundo asalto Del combate Entre Lelani Reyes Y Omaylin Alcalá Juan Carlos Cedeño Vamos Venezuela Juan Carlos Soto Saludos Pregunta Dilan Moya Que si su hermana Nicole Vega Que es de Costa Rica A qué hora pelea Está en el Turno Seis Y vamos por el Turno Cuatro Juan Carlos Soto Gómez Barranquilla Presente Saludos Del club de boxeo La playa Un fuerte abrazo Juan Cleiber García Familia Gómez Y Boada Esperando a nuestra Julianis Nazares De Venezuela Mis respetos A los comentaristas Gracias mi hermano Un fuerte abrazo Yusbe Castro La guaira con Oma Último asalto Vamos a ver que Nos Arroja La tarjeta De los jueces María José María José Reyes Vamos Guatemala Que tú puedes Saludan desde Arauca También Buena la mano por parte de la venezolana de abajo hacia arriba Dice Osumari Osumari Emperador Vamos hermano Te espero aquí en Chile Saludos desde Ecuador Dice Joseph Kondo La pelea muy bonita ¿Aún no han publicado el resultado de los jueces? Volvió a meterse el diablillo Ah no Ahora sí 0-5 también para la chica de Venezuela O Maylin Alcalá Dice Joel Medina Felicitaciones por esta excelente plataforma de interacción Donde podemos saludar Y Debe ser Y apoyar a nuestros atletas Un saludo de los entrenadores Joel Medina Y Salvador Acosta Salvita Fuerte abrazo profesor Joel Vamos Venezuela con todo Yusbe Castro Ya ganamos Dice John Alker González Estamos desde aquí de la selección de Venezuela Apoyando a nuestros amigos ¿Dónde están John Alker? En el hotel En el salón Si están aquí En el hotel En el salón del hotel Dan Carton En las tribunas Usted póngase de pie Y con su celular Muéstrenos Que está Siguiendo la transmisión A través de su Aparato móvil Si está aquí Si está aquí en la tribuna Busque a la cámara que está en la mitad En el En el final de este combate Y Brinque Y brinque Y muestra el celular Pero con su aparato celular Es decir Si están aquí dentro del hotel Dan Carton En ese salón Donde está el cuadrilátero Y usted está ahí en la tribuna Cuando se acabe el asalto Busque la cámara Y brinque con su celular Dice Joseph Kondo La de rojo Poco más técnica El estilo de la venezolana Es intuitivo No cabe duda Que la La experiencia De De Omaylin Alcalá Es Es una cosa Del otro mundo Y es sin duda Una de las favoritas Para Consagrarse campeona En los 57 kilogramos Élite femenino Vamos a esperar Al final Cuál va a ser El cuello De los jueces No debe haber reparos Para que sea Una decisión Unánime Bueno El hombre de Venezuela Como que no estaba Aquí en el En el hotel Lucas Fernández Está para el turno 8 Un saludo Un saludo También para la tía Jessie Dice Dylan Moya Decisión Unánime De Winner Blue Corner Decisión Unánime Como bien lo habíamos Manifestado Omaylin Alcalá Nos alistamos Ahora Para el único Combate De una colombiana En la categoría Élite Shirleidis Orozco Enfrentará A la chica Juan Julián Nis Álvarez De Venezuela Personal técnico 66 kilogramos Para el siguiente Combate Refere Daniel Zamora Jueces Número uno Edilberto Asendra Número dos Oscar Flores Número tres Marta Rivera Número cuatro Carlos Morán Número cinco Charles Steve Ray Red Corner Álvarez Franco Julián Nazaret De Venezuela Pelea en el octavo Turno José Luis De Los Santos Blue Corner Chirleides Orozco De Colombia Asistido por los tres Entrenadores Que están al frente De todo este proceso Rafael Isnaga El profesor Salinas Y Alejandro Brand El cachaco Chirleidy Que sin duda Es una de las principales Cartas también de Colombia En esta categoría Estamos observando al referee Al único hombre En el cuadrilátero Daniel Zamora Indicaciones Las últimas Indicaciones De ambas boxeadoras De ambas boxeadoras En el centro del cuadrilátero Araliz Castro Vamos campeona Vamos Nasa Toda Venezuela Y dos Apoyándote Entra el primer golpe La colombiana La colombiana En contra Yulianis Alvarez Esquina roja Venezuela Colombia Colombia Chirleidy Orozco Yulianis Alvarez Esquina roja Venezuela Orozco Colombia Esquina azul Jairo Jairo Alberto Hernández Desde Montería Firme con la transmisión Fuerte abrazo Viejo Jairo Vamos Mi gorda Bella Yulianis Nazaret Seyuel Medina Jairo 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 Alvarez Sempre Entra la mano de la colombiana sobre la cara de la chica Álvarez de Venezuela. Permite con su guardia a veces un poquito abierta de Orozco de que entren los golpes por parte de la venezolana. La esquina pide también que llave, que llave en la arriba, que llave arriba. ¡Vamos! 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 Marían Barquero, vamos Nicole Maxwell Delgado, que viva Moni Reconvención a ambas boxeadoras Baja de puntos a la colombiana Fin de este primer asalto Yusbe Castro, si se puede Nasa Glady Franco, vamos Nasa Marfan Barquero, vamos Nicole Lástima que ese último golpe entró Después de el campanazo 2-3 a favor de la esquina roja La ventaja para la esquina azul 2-3, cierto 2-3, así es Para la esquina azul, es decir La ventaja es para Colombia ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Bueno, la combinación de golpes por parte de la esquina roja. Por abajo entra la colombiana, por ahí tiene que ser el regaño de Brand, el entrenador de Colombia. La llave, le pide que la llave. ¡Viva! Buena la mano de la bolsadora colombiana de izquierda, el rostro de la venezolana. ¡Viva! Ostra muy bien la... Ya por arriba de la colombiana. La empujó a la venezolana hasta tumbarla Tenemos 10 segundos Alcansa con su alcance Le da con su volado la colombiana a la venezolana Finaliza el segundo asalto Dice Yusbe Castro, vamos Nasa Dani Ramírez, vamos con todo Nicole desde Costa Rica, full apoyo Luis Perdomo, si se puede mi Nasa Abrazo para Dylan Moya Detenidamente Rafael Isnaga analiza El combate de Shirley Vamos a ver que nos arroja La tarjeta de los jueces Second out Segundo fuera 0-5 Para Colombia Una muy buena ventaja por parte de Shirley Disporo Último asalto Esta categoría aún no está disputando finales Está todavía en fase semifinal Aplausos 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 Daniela Moya Vamos Nicole Con toda Desde Costa Rica Vamos Nasa Es la campeona Lucy Castillo Vamos Costa Rica Vamos Nicole Marían Vázquez Barquero, perdón Nicole Orgullo de muchos Paraaltung ся Marí Vasco Marí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llamado de atención a la boxeadora colombiana. Entra una derecha a la colombiana que... ...le incomodó. Último diez segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! No debe haber ningún tipo de inconveniente para que esto sea a favor de la colombiana... ...por decisión unánime. ¡Gracias! 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 ...en contra de un fallo, siempre y cuando guarde la compostura del caso... ...y el respeto totalmente. Vamos a escuchar el asalto, el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Campión! 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 Personal técnico para el siguiente combate. Réfere, Walter Velázquez. Fue número uno, Selena Ortiz. Fue número dos, Marta Rivera. Fue número tres, Francisco Valle. Fue número cuatro, Michelle Borigo. Fue número cinco, Charles Stig Ray. Red corner, Charlie Cabanax de Canadá. En blue corner, Nicole Vega Boya de Costa Rica. ¡Cantemente! ¡Cantemente! ¡Fuera número uno! ¡Vamos! ¡Fuera número dos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Arrancamos con este combate entre la canadiense, en la esquina roja, Charlie Kamanak. Y la costarricense Nicole Vega. Dice desde Guayaquil, los saludan, nos saludan y les agradezco por la hermosa transmisión. Siempre apoyando el boxeo ecuatoriano. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para usted también. ¡Let's go, Charlie! ¡Spar Boxing! ¡Fueran Oliveras! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! A toda la gente que estaba esperando la pelea de la costarricense, Nicole Vega Moya. Combate en la categoría élite de mujeres, 66 kilogramos. ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, Nicole! Conteo sobre Nicole Vega Buenas manos por Réferi suspende El combate Ha ganado De manera sorpresiva Charlie Cabanac Sobre la costa ricense Nicole Vega Moya Un golpe certero Y un segundo Mucho más Efectiva la boxeadora canadiense Dejó la guardia abierta A la costa ricense Dio papaya Desafortunadamente Dio papaya Queda Con cara de Pocos amigos La costa ricense Aprovechó el papayazo La canadiense Ganadora Charlie Cabanac Le dices No me lo esperaba Te salvaste Algo así Vi que le dijo Desde Calabozo Venezuela Atento con el combate De Luis Sánchez Dice Wilfredo Solorza Personal técnico Para el siguiente combate Réferi Edilberto Es más que evidente Que bueno Número Marta Bernal La sensación de inconformismo Número Daniel Zamora Número Oscar Flores Número Charles Craig Número Juan Carlos Fernández No es que son dos golpes Terroríficos Y aquí en el boxeo olímpico Se trata de salvaguardar Desde todo punto de vista La integridad del deportista Puede incomodar El resultado Claro que sí Pero Pero si el castigo hubiera seguido ¿Qué hubiera pasado? Corner Ingrid Milady Maldonado De Ecuador Blue Corner Ejet Ángel George De Trinidad y Tobago Combate Número 7 En el día De hoy En esta segunda sesión Perdón El 135 De todo el campeonato Dice Clayberg García Los felicito por esta transmisión Está de lo mejor Y ustedes Tremenda transmisión Saludos desde Venezuela Luis Boado y familia Un fuerte abrazo para ti Luis Gracias por estar en sintonía Dice Alejandra Bonilla Gracias por la transmisión Saludos desde Costa Rica Un fuerte abrazo para ustedes Dice Jennifer Pucuna Esa canadiense pega bien Sorprendida que dé Pues yo la verdad también Pero es que dio papaya A la costarricense Abrió la defensa Y tenga Dos golpes certeros Y fuertes Definitivamente Es que aquí Prima En el ciclo olímpico Salva guardar La integridad Del deportista Arranca el primer asalto Ecuador Trinidad Y Tobago La ecuatoriana Más alta De mayor Alcance En sus brazos Seguramente Ejet Ángel De Trinidad Y Tobago Buscará El infighter Para solucionar A su favor El combate Si es que La ecuatoriana Lo permite Buen ambulado De izquierda Que entra Por el costado Derecho De la boxeadora Suramericana Otra Recto De derecha Por parte Del ecuatoriano Entra otro Otra combinación De golpes De la ecuatoriana De la ecuatoriana De la ecuatoriana Al final Al final Nunca ayer Nos pudieron decir El gorro Del entrenador De Trinidad Y Tobago Que nombre recibe Ese gorro Quiero pensar Que tiene varios gorros Quiero pensar Que tiene varios gorros Joel Medina Excelente Y excelente Comentarista Felicitaciones A ustedes Mi hermano Gracias por estar Con nosotros Jennifer Cucuna Madre mía 70-75 kilogramos De puro músculo ¿Qué hora son Jennifer En Rusia Hasta ahora? Ah que el padre De Jennifer Ya me acordé El padre De Jennifer Está en la esquina Ecuatoriana Ahora cuando La cámara Ponche A la esquina Roja Que es la de Ecuador Para que Jennifer Me diga Cual de ellos Es el papá 10 Último segundo Finaliza Este primer Azal Van a los golpes De derecha Por parte De la ecuatoriana El jab De izquierda Que también Le entra A la de Trinidad Y Tobago Aquí Un par más Para la suramericana Otro golpe De derecha Con su defensa Contra la resta El ataque De la trinitaria Vamos a ver Los jueces Que arrojaron En sus tarjetas Segundo Fuera Son las Tres y veintiséis En Rusia Ecuador Tiene una pelea Más casi Al final Si así es Round No 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 Segundo Round Vamos a ver Que arrojó Guarismos 4-1 A favor de la esquina Roja Arriba Ecuador Dice Carlos Utria Desde Soplaviento Felicitaciones a nuestra boxeadora Colombiana Shirley Orozco Por su victoria Ecuador tiene una Penúltima Es la penúltima De la jornada Entre Gustiniano Abel Mina Caicedo Que es el que decíamos Ayer También es boxeador profesional Y el canadiense Kevin Emanuel Bocellu Tremendo combate Saludos desde Puerto Rico Espectacular cobertura Muchas gracias Gracias a ti Marcos Osorio Por el comentario Primer conteo Para la Trinitaria Llega la pelea No debe desaprovechar El momento Ingrid Debe seguir presionando Para buscar un segundo conteo Y quizás El final de la pelea Jason Aki Let's go Ángel No se había aparecido Jason En el día de hoy Como si siempre aparece En la categoría Elito Es donde Los compañeros isleños Más Tienen participación Bueno el golpe en la zona abdominal Por parte de la ecuatoriana La Trinitaria Le da arriba Y con la misma La de azul Le responde Pregunta Vamos para el tercer y último Combate El tercer y último capítulo De este combate Ahí está el conteo Y la felicidad Y la felicidad de la boxeadora ecuatoriana No le pegue a la cámara Porque usted A la mano le pese Y le parte el lente 5-0 La cuenta A favor de Ecuador Decisión unánime Por lo pronto Y de no ser algo extraordinario En este tercer asalto En este tercer asalto Se mantendrá Dicho fallo Ingrid Maldonado Esquina roja Ayet Ángel Esquina azul Segundo fuera Round number three Tercer round Tener en cuenta siempre Para próximas peleas En la categoría femenina Dos minutos de pelea Por uno de descanso Siempre los combates femeninos Dos minutos las femeninas Hay una Tiene toda la razón No he dicho lo contrario Correcto El tema es en el elite En las otras categorías Si son de a dos minutos En el elite Son de tres La única diferencia Con la Con los hombres Es que no Que los hombres No usan cabezote Pero a ella si le sube la cuenta En el En la duración De las peleas Vamos Uruguay Lucas Fernández Dice Caro La pelea que viene A continuación der en los mujeres Bueno Mañana Robo Venga Venga Abajo De la banda Si va a la banda Y tien La banda De la banda Pero De la banda Y no y the Ejid Ángel George La Trinitaria en la esquina azul Detiene el combate Edilberto Aséndola Referí Para que le Arreglen el cabezote A la boxeadora Trinitaria Arranca el combate nuevamente Buena la mano de la ecuatoriana Sobre el rostro de la Trinitaria Últimos segundos Finaliza este combate El último de la rama femenina Entre Ingrid Maldonado de Ecuador Y Ejid Ángel De Trinidad y Tobago Se vienen los hombres a continuación Lucas Fernández de Uruguay esquina roja ante el dominicano José Luis de los Santos En la esquina azul tremenda pelea En los 57 kilogramos Boxeadores al centro del ring Ya conoceremos el fallo de este combate Ese combate de Luis Sánchez Mi querido Joel es el último De esta sesión Decisión unánime De Winner Re Con Decisión unánime Y sigue en cabino Ingrid Maldonado Lo hemos manifestado De su buen nivel en el día de hoy Combate número 8 a continuación Personal técnico Para el combate número 8 Réferi Edilberto Acedra Jueces Número 1 Walter Velásquez Número 2 Celina Ortiz Número 3 Michelle Burigo Número 4 Francisco Valle Número 5 Rodrigo Aro Y red corner Lucas Fernández De Uruguay Blue corner José Luis José Luis De Los Santos De República Dominicana Estaba en deuda Por contarles a todos Nuestros televidentes El porqué El boxeador Viticius Si no estoy mal El de Bahamas Peleó con Esquina Guatemala Tuve la oportunidad Esta mañana De encontrármelo En el lobby del hotel Le hice la pregunta Porque ahí estaba Ahí estaba el presidente De la federación de Bahamas Y me dijo que En lo económico Es difícil El apoyo Que le puedan brindar A los boxeadores De esta región De hecho Estaban solamente Apoyando A los De Junior Y Juvenil Y no me van a creer Viticius Está aquí en Cali Con plata De él Y él Le pagó A los entrenadores De Guatemala Para que lo asistieran En los dos combates Yo pensé que era uno solo No A él lo asistieron En el primero Y segundo combate Pero todo costeado Por el boxeador No hubo apoyo Económico Por parte de la federación De Bahamas Arranca el primer combate El más esperado De todos Esquina roja Para Perdón Esquina roja Para Lucas Fernández De Uruguay Esquina azul Para José Luis de los Santos De Dominicana Edilberto Hacendra El tercer hombre En el cuadrilátero Toma y dame Por parte de Ambos boxeadores Cris Muniz Vamos Lucas John Torres Vamos Lucas Suerte Cris Muniz No pinta nada Perder contra ese Boliviano Lucas Compañeros Ojo con el comentario Del que está en el centro Buena la mano Por parte del Dominicano Se queda en el aire Se queda en el aire El volado del Dominicano Que lo engaña Lo engaña Y entra con derecha Su recto En la zona abdominal Entra otra vez el golpe del Dominicano Sobre el Uruguayo Lucas arriba Lucas arriba Uruguay Uruguay Pick Ojo con el dedé El dedé El dedé Buena la mano Que le entra por debajo Al boxeador de Dominicana John Torres Vamos Lucas Suerte Dice Uruguay Dale Lucas Desde Uruguay Trinidad Uy Que golpe Que golpe Recibió José de los Santos Inesperado Lo dejó En Malas condiciones En este primer asalto Cuando digo malas condiciones Porque lo mandó a la lona Un fuerte derechazo Por parte del Uruguayo Tremenda pelea Estamos viendo Sin duda Una de las mejores Hasta el momento En esta jornada Del continental De boxeo Cali 2023 Una vez más El agradecimiento A todos Por estar en sintonía Con nosotros Uruguay Nomás Relator Mándame un saludo Papa Ponete las pilas Siempre las tenemos Puestas Un fuerte abrazo Para Uruguay Nomás Culmina este Primer asalto De este combate Entre Uruguay Y Dominicana Sin duda Sobresale La tremenda mano De derecha Que le envió El Uruguay Al Dominicano Vamos a observar Ahora Va a ser como La penúltima La penúltima mano Si no estoy mal El árbitro El árbitro Acendra No nos dejó ver Ahí vamos Otro ángulo Le entra Y le rompe La defensa Con ese recto De izquierda A la cara Del boxeador Dominicano Tatiana Tatiana Da Silva Vamos Lucas Humberto Fernández Vamos Arriba Lucas Te ama Tu tío 3-2 La ventaja Para la esquina Roja Arriba Uruguay Llama la atención Inicialmente A sendra Al Uruguay A veces hay personas Que no No tienen claro Los principios básicos Del fair play En el deporte Y desde la tribuna Le estaban criticando Al uruguayo Que por qué pide disculpas Eso no es nada malo Al contrario Reconoce el boxeador En medio de la reconvención Por parte del árbitro Que se ha equivocado Dice ¿Para qué pides disculpas Si esto es boxeo? Hay que saber Identificar muy bien Lo que es boxeo olímpico Y lo que es El boxeo de paga En el de paga Puedes decir Ese tipo de comentarios Claro que sí Pero en el boxeo olímpico Donde se salvaguarda La integridad del ser humano En donde Se narbola La bandera del fair play En donde se busca equidad En donde hay tantas cosas En donde hay tantas cosas En juego Ese tipo de comentarios No son válidos Desde ningún punto de vista Hay un golpe Y está Botando sangre El boxeador De Uruguay Y conteo por parte De El referí Tiempo pide el referí Para que sea atendido Por parte del médico Vamos a ver Vamos, fue cabezazo Está el médico Atendiendo A el boxeador Uruguay Ese corte Muy abierto Ese corte Muy, muy, muy Abierto Pero le permite Seguir Wow Está esa herida Está esa herida Abierta Ahí está El cabezazo No va a seguir No va a seguir El boxeador Uruguayo Vamos a esperar Al final La decisión De este combate En el papel Debe ganar El Uruguayo Decisión Dividida Avanza Lucas Fernández Y deja en el camino A uno de los Candidatos En esta categoría De los 57 kilogramos El dominicano José Luis de los Santos Yo creo que le favoreció Mucho al Uruguayo El golpe Que en el primer asalto Le da A Santos A de los Santos Que lo deja en mal Posición Y que lo manda A la lona Un derechazo Ahí está Personal técnico El siguiente combate Vamos al siguiente combate Réferi Oscar Flores Fue el número uno Juan Carlos Fernández Fue el número dos Charles Steve Craig Fue el número tres Carlos Steinle Morán Fue el número cuatro Edilberto Enrique Cedra Fue el número cinco Daniel Eduardo Zamora Red Corner Calé Josué Tirado Pagán De Puerto Rico Blue Corner Kevin Ayicat De Guyana Agradeden Agradecimientos Agradecimientos Gracias. Vamos al siguiente combate. Entre el puertorriqueño, Kalec Tirado y el hombre de Guyana, Kevin Alicoco. 57 kilogramos. Bueno, la combinación de golpes por parte del guyanés. Gracias. 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 ¡Vamos! Carmen Fernández, bien ahí Lucas, desde siempre apoyando. Entra la mano por izquierda por parte del boxeador de Puerto Rico que ha lectirado. ¡Vamos! ¡Datras! ¡Támos la lado! ¡Vamos! 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 Está la combinación de golpes por parte del hombre de la esquina azul, Alicoc. Dice Joel Medina, esperando el combate de nuestro Jesús Nazaret Cova, 63.5 de pura clase. Caled, voy a ti, Puerto Rico, dice Mile Candelaria. Vamos para el segundo asalto. Atento al resultado de los jueces. 4-1. La ventaja para Puerto Rico. 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 Ha sido buena la reacción por parte del boxeador Alicoc de la esquina azul. El Jujuru. El Jujuru. ¡Gracias! 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 Buen asalto este que estamos presenciando. Entre el puertorriqueño Kaleck Tirado y el guyanés Kevin Alicoco. ¡Gracias! ¡Gracias! de Guyana solicita el referee la intervención del médico de la comisión ya peleó Rodolfo Lucas Fernández ganó por decisión dividida al dominicano José Luis de los Santos atención finaliza atención para el mensaje final de este asalto sienta sobre las cuerdas el Guyana ante el cabeceo del puertorriqueño termina este segundo asalto un asalto bastante intenso definitivamente Luis Perdomo saludos de la Guaira Venezuela felicitaciones gran transmisión un fuerte abrazo Luis gracias por estar en sintonía francés Díaz dice esto es tuyo Caleb segundo asalto segundo asalto segundo asalto segundo asalto Calete Josué tirado para el segundo asalto Sandra Virela tú puedes tú puedes Calete tú puedes vamos por el oro el miércoles Laura Casanova vamos Calete tú puedes Luis cerramos vamos arriba Calete dice Jones Paradiso ya ganó el oro Calete está por encima del nivel de esos boxeadores Randy King let's go ahí se cayeron ambos Frances Díaz este es de nuestros puertorriqueños el más duro de los duros Caleb es de nuestros puertorriqueños trata de reaccionar Kevin Alicoc en el remate de este combate pero desafortunadamente no le alcanza hace su tarea tirado de amarrarlo para evitar que reaccione muy buena la forma como termina Caleb este asalto ante Kevin Alicoc y nos alistamos para ver el duelo entre mexicanos y venezolanos Miguel Martínez y Jesús Cova en los 63.5 kilogramos en los 63.5 kilogramos dragón Miguel Martínez ganador por la decisión unánime Caleb Tirado vamos para el siguiente combate el número 10 138 del campeonato personal técnico referí Walter Velázquez jueces número 1 Francisco Valle número 2 Michel Burigo número 3 Edilberto Asendra número 4 Daniel Zamora número 5 Marta Rivera diré córner Miguel Ángel Martínez de México Blue Corner Jesús Nazaret Coa de Venezuela ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Aquí estamos. Aquí estamos en el combate número 10 entre el mexicano Miguel Martínez y el venezolano José Escuba. Escuba en la esquina azul. Yo me quedé un poquito así como callado porque ahorita pasó, pasaron unos integrantes de la delegación de Uruguay y la verdad me hicieron un reclamo un poquito desproporcionado en torno a la terminología que yo usé para identificar al boxeador del momento que era Lucas Fernández. Yo decía de manera jocosa el término uruguayo. Pero por la forma como a veces nosotros en Colombia hablamos de ellos, como siempre hacen un ceseo, como diera la impresión utilizando SH, pasó uno de los integrantes, gritó fuertemente la expresión y luego se me devolvió uno a exigirme respeto, que yo los había irrespetado constantemente. Yo sencillamente le dije que había usado algo que aquí había pasado. De todas maneras le dije discúlpame si se molesta, pero me reaccionó con un término muy, 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 muy desproporcionado que prefiero no utilizarlo. De todas maneras, si es el clamor, ese que yo estoy diciendo, general, del pueblo uruguayo, si se molestó al yo decir uruguayo, pero lo digo no con la intención de burlarme de ninguno, sino que acá en esta región del continente, así se les conoce, y se le dice de total cariño y con total afecto, pero si es el clamor general, me gustaría saberlo, para entonces pedir disculpas y no volver a referirme en ese término. Pero lo digo con el corazón en la mano para un país que le ha dado mucho al continente, un país que también nos ha enseñado a ganar en materia deportiva, de quien nunca tuve la intención de que con ese término ridiculizar o burlarme del pueblo charrúa. Nunca fue mi intención. Pero más feo fue la forma también como el señor se expresó del colombiano. Prefiero no echarle más tiza al taco. Seguimos entonces con este combate. Dice Luis Perdomo, vamos Cova, así se puede campeón. Luigi 619, excelente transmisión, gracias Luigi por estar en sintonía. Muy atinados en los comentarios. Gracias por tu apreciación. Cova, toda la barra de Nazaret contigo, Julián Álvarez. Por eso yo siempre trato de no decir términos que ellos a veces escriben, que acá en Colombia, en regiones del país son desobligantes. Y siempre solicitamos el mejor de los respetos a la hora de escribirnos. Siempre solicitamos que si se van a quejar, lo hagan. Si se van a quejar por algún fallo, lo hagan de la mejor manera. Pero la verdad aquí me quedé sorprendido. Y eran integrantes de una delegación que mide casi 1.90. Yo que mido 1.75. Y rangueando con cólicos renales, Dios mío, me matan. Vamos al siguiente asalto. Arriba el mexicano 5 a 0. Arriba el mexicano 5 a 0. La esquina roja fue 5 a 0, ¿cierto? Sí. Gracias. Marvy García, arriba Venezuela. Arriba el mexicano. Vamos a ver si esto para Cova tiene un cambio de frente. Las olau. ¡Bien! 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 Bueno, el resto de Cova sobre la humanidad del mexicano. Muy bien. La izquierda el volado por parte del venezolano. ¡Bien! 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 Tratan de zafarse brincando. ¡Bien! 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 Muy bien La mano del venezolano Buen asalto el que vivimos en estos momentos Entre Cova y Martínez de Venezuela y México respectivamente Jesús Guevara, vamos Venezuela con todo Hoy pelea Ari Bonilla Puerto Rico, Janet López Vamos a conocer Favoreció a Venezuela 0-5 Se puso parejo este Segundo fuera Va a estar de infarto Arranca el tercer asalto Esquina roja Miguel Martínez Esquina azul de Venezuela Jesús Cova En los 63.5 kilogramos Jefferson Aldana Vamos Venezuela Campeón Esequiel Tejedor Vamos Venezuela Esequiel Tejidor Fuerte abrazo para toda la gente en Venezuela Que está en sintonía con nosotros Que está en sintonía con nosotros Esequiel Tejedor a Hislod gave out L응 ¡No! 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 La indicación de su esquina es el 1-2 1-2 constante Llama la atención el referee colombiano Al mexicano Bueno la combinación de golpes del venezolano Y su último se queda en el aire Los últimos 10 segundos el contraataque Después del boxeador de México Se defiende muy bien pero a punto de golpe es el boxeador Es un buen combate definitivamente Que buen combate definitivamente El que acabamos de vivir Entre Kobe Martínez Venezuela-México Vamos a esperar el fallo de los jueces. Decisión unánime. Ganador por decisión unánime, Jesús Nazaret Cova Romero. De menos a más, empezó perdiendo el combate en el primer asalto y luego se repuso en segundo y en el tercero, demostrando sus grandes condiciones y el hambre que tiene para el oro en la categoría de los 63.5 combates. Del programa 139 del torneo. Réferi, Carlos Morán, jueces. Número uno, Selena Ortiz. Número dos, Charles Stigley. Número tres, Sergio López. Número cuatro, Edilberto Asendra. Número cinco, Daniel Zamora. Red Corner. White Sanford de Canadá. Blue Corner. Eric Thompson Island Virgen. Isla Vírgenes. Eric Thompson de Islas Vírgenes estará en la esquina azul. Y este es el canadiense que ayer también llamó la atención, White Sanford, por su estilo muy particular. Es decir, sin tanto baile, un boxeador que va a lo que va, pega y sale, pega y sale, que sirve y que pega fuerte. Vamos a esperar cómo se desarrolla este combate entre Eric Thompson de Islas Vírgenes, esquina azul, y White Sanford, canadiense, esquina roja, 63.5 kilogramos. Combate número 11 en esta sesión. Combate número 12 en esta sesión. Combate número 11 en esta sesión. Aberta onunla'n la versions de este combate, en fin, hempió, 64.5 kilogramos. Cockません, moyennos en la jouer. Diallo, Absenirsiniz. Ja,Carlosaid nван offering a la protección al02. el apoyo de Liz Galván Ortiz a Islas Vírgenes Thompson la entrada por punta y punta los golpes a ambos boxeadores a los golpes a ambos buena la combinación de golpes por parte del hombre de Islas Vírgenes si ven que Sanford pega y sale no danza en el cuadrilátero como muchos hace el 1-2 también en sus piernas al momento de atacar a su rival esquiva y luego va en contra de su rival bueno la combinación de golpes por parte del canadiense y le conviene porque hay conteo a favor de Eric en contra perdón de Eric Thompson dice Luigi 6'19 soy juez seréferi mexicano y la decisión de la pelea pasada estuvo excelente el chico venezolano dominó al mexicano en el segundo y tercer round nada que apelar y es que coincide y es que coincide y es que coincide con los resultados en las tarjetas 5-0 el primero al favor de la esquina roja y luego la reacción que fue óptima por parte del venezolano en colocar la victoria a su favor tanto que fue decisión unánime segundo conteo para el hombre de Islas Vírgenes y cuidado la sorpresa lo salvó la campana contundente White Sanford vía Sanford que dice Yordo 1978 es que yo también lo había manifestado si le hace dos correcto yo había manifestado de que debió debió haber hecho en el segundo conteo haber parado la pelea pero bueno segundo fuera ahí está 5-0 la ventaja del canadiense es uno de los boxeadores más prácticos y fuertes que he visto en esta categoría élite en el continental de boxeo Cali 2023 como siempre el agradecimiento al ministerio del deporte por apoyar esta hermosa causa que es el continental de boxeo a la AMBC American Boxing Confederation a la IVA es la máxima rectora de este deporte en el mundo como también a la FECOL Box la Federación Colombiana de Boxeo en cabeza del doctor Alberto Torres a la Liga de Boxeo del Valle del Cauca igual forma a la Secretaría de Deportes y Recreación de la Sultana del Valle a Inder Valle como también al Hotel Dan Carton Cali Javier Padilla arriba Venezuela desde Estados Unidos King Job Nice White la Reconvención Alice Leña como quedaron los mexicanos cadetes y pregunta Daniel Aguilar les fue super bien ya ahorita les hago el conteo de las peleas que ganaron superaron a Colombia eso si se los puedo advertir porque digamos que era entre los dos la puja pero a los mexicanos en cadete Daniel les fue super bien tercer conteo para el señor Thompson continúa segundo conteo en el asalto se acabó cuatro conteos durante el combate final de la historia para este hombre de Islas Vírgenes nueva victoria por RSC para el canadiense White Sanford que se perfila como uno de los grandes finalistas en la categoría de los 63.5 kilogramos élite masculina viene Trinidad y Tobago ante Puerto Rico Iron Prince contra Angel Llanos en los en los 71 kilogramos ya les estoy haciendo el conteo de los mexicanos en cadete uno dos tres cuatro decisión RSC winner Red Conner personal técnico del siguiente combate referee Daniel Zamora jueces número uno Walter Velásquez número dos Oscar Flores número tres Francisco Valle número cuatro Charles Craig número cinco Michelle Burigo compiten Red corner Aaron Prince de Trinidad y Tobago dice Luigi 619 en esta categoría se permiten hasta tres conteos por Raúl cierto pero él hicieron cuatro dos en el segundo y dos en el tercero recuerde bien para que para que vea Luigi que así fueron que así fue dos en el segundo y dos en el tercero mire el dato en torno a los cadetes mexicanos ganaron en ocho oportunidades fueron los campeones prácticamente de la categoría Aaron Prince Trinidad y Tobago ocho oro y tres planos blue corner Ángel Gabriel Llanos de Puerto Rico correcto cuatro en todo el combate Luis así es así es fueron dos en el segundo y dos en el tercero vamos a presenciar un gran combate Iron Prince de Trinidad y Tobago ante Ángel Gabriel Llanos Pérez de Puerto Rico es el combate número 12 de esta segunda sesión de hoy 7 de agosto después de este quedarían solo cuatro solo tres porque de los cuatro ya hay un resultado que se dio ganó por W William perdón ganó por W White Trujillo de Guatemala al hombre de Guyana Damon Amsterdam esa pelea ya tiene ganador fue el hombre de Guatemala Trujillo ante Desmo arranca el combate en los 71 kilogramos Trinidad y Tobago esquina roja Iron Prince esquina azul de Puerto Rico Ángel Llanos y re REAL Eso peor ataque a norte con l de la me 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 no Se reclaman entre los dos El hombre de Trinidad decía que le había pegado atrás Él explicó que no, que le había dado en la oreja Dice John Santiago Ortiz, vamos por distancia usa el jab constante Supongo que lo dice por el boxeador de Puerto Rico Luis Ramos, Gabi, Puerto Rico, Candela, Pura Muy buena la combinación de golpes por parte de el hombre de azul Ángel Yal Nos avisan si ya tienen confirmado el horario de mañana Que me está preguntando la gente Preguntarle si ya no hablo español Amigo ¿Pero entrevistar? ¿Alguien que nos traduce? ¿Traductor? ¿Conoces? ¿Tienes dentro de tu grupo? ¿Alguien que nos traduce? Ha llegado por acá Nuestro amigo No William Sanford El que acabó de ganar por Réferi suspende el combate Le pedí el favor de que Me gustaría entrevistarlo pero Necesitamos un ¡Traductor! Pero bueno Vamos a Seguir metidos acá en este combate Dice Maribel Rodríguez Eso es Gabi desde Puerto Rico Estamos viéndote tu suegra Maribel Dios te bendiga ¿Sí? ¿Tienes hablando español? ¿Tú? ¿Sí? Bueno Voy a aprovechar la oportunidad Aquí rápidamente Antes de comenzar El tercer asalto Está con nosotros El boxeador de Canadá Que acaba de dar Un gran combate En el día de hoy White Sanford Que venció por RSC A Eric Thompson De Islas Vírgenes Preguntarle inicialmente A Samson ¿Cómo se sintió En el combate? Se siente genial En el combate Tienes una misión Sabíamos que quería Pasar a mi lado Sabíamos que Se bajó la mano derecha Así que la mano derecha Estaba ahí todo el día Y así terminamos La lucha ¿Qué dijo? Ella Ella Entiende Ella entiende El español Pero hay que hablarle Con más calma Preguntarle Él tiene una misión Y la misión Que final Perfecto ¿Qué le pasó En la mano? ¿Por qué salió Con hielo? No hay algo Con mi mano Estoy bien Para las finales Lo que pasó Con su mano Perfecto Para los finales Y vamos a Tomar el oro Y daré oro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí están A Sanford Y a nuestra amiga ¿Cuál es su nombre? Scarlett Scarlett Delgado Ok Scarlett Ok Vamos por el lado ¿Qué es? Cuéntame ¿Cómo fue El primer asalto En las tarjetas? Me entretuve acá Haciendo la entrevista A Sanford Que la verdad Me llama poderosamente La atención La forma como 0-5 A favor de la esquina azul La pica en ventaja Puerto Rico Weat Sanford Ganador por RSC De Canadá ¿Por qué no le hice caso A mi mamá Cuando me decía Estudia inglés Estudia inglés Una muy buena reacción Por parte del boxeador Trinitario Pero mucho mejor La forma como El puertorriqueño Esquiva los golpes Pregunta Anderson Becerra Cuando pelea Venezuela nuevamente Pues en esta categoría Élite Anderson Pelea en el último turno Brian Contra Brian Colwell El venezolano Es Luis Sánchez Buena mano Por parte del puertorriqueño Que entra Rompiendo la defensa Rompiendo la defensa De Primes Primes Dice John Santiago Vea este comentario Bueno Doble jab Reste y gancho Y se lo come de seguro Si señor De hecho creo que lo está haciendo Dio la impresión En algunos pasajes De este segundo asalto Que la hizo como tal Termina el segundo asalto Arriba hasta el momento El boxeador De Puerto Rico Ángel Gabriel Llanos Pérez Voy a aprovechar también El momento Que está aquí con nosotros Alberto Torres Presidente de la Federación Colombiana de Boxeo Alberto Con las buenas noches Que tal Hasta el momento Estas Diez sesiones Que hemos vivido En el continental De boxeo Cali 2023 No Bastante Bastante Bueno Y bueno Están dando Excelente combate Y Y el público Está contento Creo que lo de Colombia En cadetes Es Esa es la invitación A que realmente Las cosas marchan Por buen camino Cuatro de oro Y cuatro de plata Si si Se está haciendo un trabajo Y Y bueno Los muchachos Están Están cumpliendo Y Y lo importante es eso Más que las medallas Queremos que los muchachos Se desarrollen Que participen En eventos internacionales Que tengan el rozo internacional Ellos aparte De Compater aquí Los muchachos De participar aquí Los muchachos Que Que perdieron Han hecho Han sido haciendo Sparren Con Con otros Voceadores Extranjeros Entonces Eso les eleva el nivel Alberto ¿Qué podemos esperar En el día de mañana En las finales En la categoría juvenil? La verdad Que yo estoy Bastante motivado Y confiado En ese equipo Tenemos un muy buen Equipo juvenil Y creo que vamos A superar Si mis cálculos No me fallan Las seis medallas De oro ¿Cómo va a ser El desarrollo Entre mañana Y el miércoles Alberto Para que la gente Se agende También en nuestras Transmisiones? Mañana tenemos La final juvenil Se hará la premiación De los cadetes También mañana mismo Y el día miércoles Tendremos la final De los élites ¿La final juvenil Arranca a qué hora? La final juvenil Está arrancando Después de cuatro O cinco de la tarde ¿Y la de élite? Y la de élite No tengo todavía La programación Pero la élite Creo que empieza Más temprano Ese día ¿Al final de cada una Premiación? Sí Eso lo define La gente de protocolo Pero Mañana empezamos tarde Porque Va a estar el presidente Umar Está llegando mañana Entonces va a tener Una reunión Con todos los delegados Para saludarlo Entonces Por eso vamos a arrancar Un poquito más tarde ¿El presidente de la IVA? Sí, sí El presidente Umar Estará llegando mañana A nuestro país Presidente Muchos éxitos No, muchísimas gracias A ti Así es Alberto Torres Presidente de la FECOL Box Y que ha estado Al pie del cañón En torno a todo este tema Del continental de boxeo Gracias 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Finaliza este combate. Estamos viendo la repetición. Creo que no debe haber ningún tipo de inconveniente con el fallo a favor de Ángel Llanos sobre el trinitario Iron Prime. Decisión unánime. Lo dicho, decisión unánime que favoreció al puertorriqueño Ángel Llanos. Vamos ahora al combate entre Junior Petanqui de Canadá y el hombre de Haití, Darius Howard. Pelea en la división de los 71 kilogramos, élite masculino. Ahí está la programación de los últimos cuatro combates, ¿cierto? White Trujillo, Desmond Court. Bueno, ahora vamos a repasar que me... Hola, ¿me estás escribiendo? Tengo el teléfono modo avión. No te puedo contestar. Ahorita conversamos. Todo bien. Fuerte abrazo para todas las delegaciones que han estado apoyando al boxeo en este continental, en la ciudad de Cali. Se viene de Canadá Junior Petanqui de Haití, Darius Jackson. Combate número 13 de esta sesión. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieren y no les dieron la obra? Personal técnico del siguiente combate. Réferi, Edilberto Asendra. Fue número uno, Juan Fernández. Fue número dos, Marta Rivera. Fue número tres, Daniel Zamora. Fue número cuatro, Celina Ortiz. Juez número 5, Carlos Staley Moral. Red corner, Junior Pitaki del Canadá. Blue corner, Dario Howard Jackson de Haití. Suben los boxeadores, el hombre de esquina roja, Junior, perdón, Junior Pitaki, sí, de Canadá. Y el hombre de azul, Dario Jackson de Haití. Este fue el que le ganó a Veticius, el boxeador de Bahamas, que ahorita contamos la historia. Subió al cuadrilátero apoyado de dos entrenadores guatemaltecos, pagados de su bolsillo, como también el traslado de este a territorio colombiano. Nos alistamos para presenciar este asalto. Edilberto Asendra, el tercer hombre en el cuadrilátero. ¡Gracias! 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 Buena cantidad de golpes por parte del boxeador de Haití. Claro que sí. Se viene la pelea de Abel Mina de Ecuador contra el canadiense Kevin Emanuel Bocellu. Tremendo combate. Debía venir el combate entre Trujillo Varillas de Guatemala y el guyanés Desmond de Court. Pero al final no se da. Pierde por W el hombre de Guyana. Tengo entendido que es el que pierde por W. Pregunta Yadriel Mercado. ¿En qué sesión estamos? Estamos en la 10. En la 10. Categoría élite. ¡Qué gran combinación de golpes por parte del boxeador de Canadá! Dejó contra las cuerdas al hombre de Haití. Marvy García desde Barinas, Venezuela. Esperando el combate de mi hijo Luis Sánchez. La última pelea ante el canadiense Brian Colwell. ¡Qué gran combinación de golpes por parte del boxeador de Haití! ¡Qué gran combinación de golpes por parte del boxeador de Haití! Yo no sé si ustedes han visto en TikTok especialmente, hay uno de estos influencers que se caracteriza por comer toda clase de picante, ají, en salsa y todo. Se parece a este de rojo. Dice Jennifer Pucuna, pendiente Ecuador. No me duermo hasta ver ese combate. Es tremendo combate de verdad. El de Ariel, el de Abel Medina contra Buseyú, de Canadá. Dice Eduard Guanipá. Debió cortar el referee en ese instante en que el azul subió la cabeza producto del golpe. Oscar Reyes, Abelillo, gran campeón. Ahí está la que nos sirvió de traductora. 3-2, ventaja para la esquina azul. La ventaja para Darius Jackson. Sobre Junior Petanqui. Pregunta Joel Medina. ¿Cuántos combates para el de Luis Sánchez? Dos. Faltarían dos. Bueno, la combinación de golpes del boxeador canadiense. Se le cae el protector. Al hombre de Haití. 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 ¡Gracias! La verdad que huela Sus golpes huelan pero impactan Este pelado tiene Muy buenas condiciones la verdad Estamos hablando del hombre de Haití Darius Howard Jackson Finaliza este segundo asalto El combate entre Haití y Canadá Repetición de los mejores momentos Está la mano con izquierda que le entra Es como un jab y se le sale con las mismas Que hay en el volado pero hubo El coqueteo de parte y parte Es un verdadero toma y dame ¿no? Ahí se quedó en ese volado que tira en el piso el canadiense Cae en el piso el canadiense Vamos a repasar la tarjeta de los jueces Round Número 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 Tres Tercer asalto Sigue la ventaja para el hombre de la esquina azul El hombre de Haití Número Sigue la ventaja Rápida Más Es una máquina de golpes este boxeador haitiano. Sin duda. Es una máquina de golpes este boxeador. Es volado izquierda que le llega al rostro del boxeador canadiense. Bueno, le entra la mano del canadiense a Leitiano. Último minuto. ¡Lexo! ¡Lexo! Con alrededor de 30 delegaciones Henry, la que estamos aquí, la que están aquí participando en este continental de boxeo. todo el continente americano América del Norte, América Central y América del Sur fin de este combate boxeadores al centro pero la espera de esta decisión debe ser unánime a favor del haitiano vamos a esperar el fallo definitivo de los jueces ganador por decisión dividida Junior Petanqui colló ese último asalto para voltear la papeleta porque venía perdiendo los anteriores 2-3, 2-3 el próximo combate la decisión es Juan Cove ganador Blue Corner Guyana el ganador fue Guyana del W ganó por W Guyana Desmond ahora ganó Junior Petanqui de Canadá pero el combate el combate el combate que sigue ahora lo ganó por W el Guyana el Guyana Cove Desmond jueces vamos ahora al combate Celina Ortiz 16 15 número 2 Sergio López número 3 Daniel Zamora número 4 Michel Borigo número 5 Edilberto Asendra hay que espectador de lujo de cuatro patas Justiniano Abel Mina del Ecuador se viene Abel Mina The Blue Corner Kevin Emanuel del Canadá Kevin Besullu es el boxeador de Canadá el rival de Abel Mina Ecuador Canadá categoría élite masculina 80 kilogramos shhh shyyyy shhhh shhh shhh shhhh iba 2-3 2-3 a favor del boxeador de de Haití de hecho creíamos que nada extraño podía ocurrir sin embargo en el último asalto eso extraño ocurrió arranca, arranca, arranca el penúltimo combate de esta sesión Abel Mina de Ecuador esquina roja entre Kevin en Buseyú de Canadá esquina azul en Buseyú de la Hay un comentario que quisiera leer Si lo pueden retroceder un poquito No, retrocedalo un poco Retrocedalo De un... Estaba antes Ustedes lo están echando hacia la izquierda Retrocedalo Ah, bueno, perfecto Era respecto al fallo Que me parece muy objetivo la persona que lo manifestó Oscar Reyes, varón, vamos Abel Oscar Reyes, Abel es una máquina Sin duda alguna Ayer nos pegamos una confusión Correcto, correcto, correcto Listo Ayer nos pegamos una confusión de la buena Creíamos que Abel Tenía un hermano que Que pecheaba en el profesional, ¿no? Era el mismo Lo que pasa es que aquí Está identificado como Custiniano Abel Mina Caicedo Pero es el mismo Es el mismo Pregunta Anderson Becerra ¿Cuba no participa acá? No Perfecto Debe una buena noticia Con todo el respeto que merecen los jueces individualmente Evaluó el combate Y el ganador fue el haitiano El haitiano Dice Joel Medina Buena pregunta El respaldo de esta De este continental de boxeo Con AMBC La American Boxing Confederation La rectora del boxeo continental Del continente americano Reno Reyes Saludos desde Perú Ahí están los ¿Esos son los venezolanos? Sí Los venezolanos saludando A su familia Este es el chico Cova Saludando a su familia Desde su celular Vamos para el segundo asalto Vamos a esperar el fallo Los primeros resultados de este combate 5-0 A favor del boxeador canadiense Y ahora Ha mandado a la lona Pero no fue De conteo Abel Mina Dice Joel Medina Cuba y Estados Unidos Tienen a sus boxeadores Todos clasificados A los Panamericanos La reconvención por parte De esta referee puertorriqueña Un trabajo para Estores Tubal elephant Yes She A la lona punto abajo para el boxeador canadiense buena la combinación del canadiense sobre el ecuatoriano lo tiene contra las cuerdas no he visto a Abel en un buen nivel como el que le conocemos volado que sale por arriba de el canadiense estamos ya en las postrimerías de este continental de boxeo Cali 2023 mañana bien como lo confirmó Alberto Torres presidente de la FECOLBOX serán las finales en la categoría juvenil y antes la premiación de los cadetes y el día miércoles ya la gran final para los élites es un placer la verdad el haber compartido con ustedes durante estos días y los que no hace falta cuantos combates quedan en esta división pregunta Yadriel Mercado uno solo después de este el último entre Venezuela y Canadá Luis Sánchez de Venezuela esquina roja y Brian Colwell de Canadá esquina azul el apoyo en la producción de CG producciones y la transmisión a través de nuestros canales de YouTube de la FECOLBOX de la IVA y del canal VIP segundo fuera como también a través de nuestro portal web nuestro portal web www.canalvip.tv y en las frecuencias 931 y 114 de Claro round number 3 tercer round vamos a revisar ahí está sigue la ventaja para el boxeador de Canadá 5-0 están dictando cátedra de buen boxeo los canadienses en esta categoría aunque la anterior deja su manto de duda dice Henry Bolaños como la árbitro le va a bajar un punto si ni siquiera le ha llamado la atención eso está mal y recalca diciendo de que la calidad está del lado de Canadá Joel Medina los chicos que viajarán a los juegos universitarios en Rusia Alondra Brito Juan Cedeño y Douglas González en sintonía total un fuerte abrazo para todos ellos háblenos profe de esos juegos universitarios en Rusia como es la historia ellos en que categoría en que disciplina van a participar donde se disputará estos juegos universitarios brevemente profe para ponernos en contexto y hacerle también la invitación a la gente a que estén pendientes de todos estos chicos a la gente que no sean a la gente en Rusia a a a a a Gracias. Corte en la ceja del ecuatoriano. Sigue el combate. Yeremías Ismael Borja Tenorio ya peleó y ganó por decisión unánime. Dice Juan Carlos Cedeño apoyando a mi compañero de equipo desde la Selección Nacional, Luis Sánchez de Venezuela. Vamos con todo. Últimos 10 segundos. Vamos con todo. Vamos con todo. La decisión que debe ser unánime por parte de los jueces. Y se viene el último asalto, el último combate, perdón. Luis Sánchez de Venezuela, Brian Colliwell de Canadá en élite masculino, 82 kilogramos. Decisión unánime por el canadiense Kevin Boiseyur. Un abrazo para... Espero que la trasnochada de Jennifer haya valido la pena. Porque también de las derrotas se aprenden. Porque también de las derrotas se aprenden. Siguiente combate. Siguiente combate. Réfere Walter Velázquez. Jueces. Número uno, Marta Rivera. Número dos, Charles Klein. Número tres, Michelle Borigo. Número cuatro, Oscar Fernando Flores. Número cinco, Francisco Imael Valle. Y se Eduardo José Guanipa. Combate número 15. Luis Sánchez de varias venezuelas. De varias venezuelas. Del torneo Juan Jondre 44. Vamos, papá. 144. Compite. Red corner. Luis Sánchez García, Venezuela. Blue corner. Brian Cohen del Canadá. La división de los Hemingway. Dice Rebeca Pérez, el mejor Canadá. José Guevara, saludos. ¡Vamos, Rubí, vamos, muchachos! ¡Vamos, Rubí, vamos, muchachos! ¡Vamos, Rubí! Último, que le hay... ¡Vamos, Rubí! ¿Está estacionando ya? ¿Estás? No, 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 no. ¡Ay! Nos contestó Jennifer, vea. Es de Rusia. Muy buena pelea. Bien merecido. Buenas noches para todos. Un fuerte abrazo para usted. Que logre descansar. Juan Carlos Vega, Juan Carlos Vega, vamos, Ecuador, Abelito, el mejor. De Barinas, Venezuela, Eduardo José Guanipa. Y mañana arrancamos transmisión a partir de las 5 y 30 de la tarde. A las 5 y 30 suena el primer campanazo y nosotros cinco minutos antes estaremos a través de todas nuestras plataformas digitales, nuestras frecuencias en Claro TV y en nuestros canales de YouTube. Arrancó el combate. Venezuela, Luis Sánchez, esquina roja. Se resbaló allí. De Canadá, Brian Colwell. Ya hay un conteo para el boxeador venezolano. Están los canadienses con la nota bien alta en esta categoría del continental de boxeo Cali 2023. Walter Velázquez es el referee colombiano en el cuadrilátero. Porticere, porticere. La bamba, ¿será que sonará en el team de Canadá? ¿Será que la bamba sonará en el team de Venezuela? Reconvención para el boxeador canadiense. 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 9 y 16 minutos de la noche. Ocho horas y 16 minutos sin interrumpidas de transmisión. La señal se mantuvo abierta en los canales de YouTube Por eso las contabilizo en las dos horas de break Segundo conteo para el venezolano Y esto se puede acabar Walter le parece que no Uy, que buen volado de izquierda por parte del canadiense Tiene que meterse el árbitro para separarle Buena esa mano Y esa es la que definitivamente debe darle la victoria Al boxeador de Canadá Este es el tercer conteo en el asalto Y así fue Se acabó la fiesta para el boxeador Brian Perdón, para el boxeador Luis Sánchez de Venezuela Tres conteos en un solo asalto En el primero dan buena cuenta del poder del canadiense Brian Colwell Que por RSC Le da una victoria más A esta delegación norteamericana Sin duda un equipo bastante fuerte En la categoría elite Vamos a esperar la decisión de los jueces Para despedir esta transmisión Una vez más el agradecimiento a la AMBC, a la IVA, a la FECOL Box Como también a la Liga de Boxeo del Valle del Cauca A Inder Valle, a la Secretaría de Recreación y Deportes de la ciudad de Cali Y el Hotel Dan Carton de la Sultana del Valle RSC El ganador por RSC El ganador por RSC También a través de las frecuencias de Claro 9, 31 y 114 En el Valle del Cauca Y en nuestro portal web www.canalvip.tv Soy Emel Alvear Cueto Y soy Félix Y soy muy feliz Y que viva el boxeo Chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!